... Señoras y señores, tengo a ustedes muy buenos días. El Congreso de la República del Perú, la segunda vicepresidencia del Congreso de la República, la Oficina de Capacitación y Estudios Parlamentarios, la Oficina de Cooperación Internacional del Congreso de la República, con el auspicio del PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, les dan la más cordial bienvenida al Seminario Internacional Evaluación de Políticas Públicas desde el Congreso de la República del Perú. Antes de dar inicio al Seminario Internacional, agradeceremos a todos los asistentes en apagar sus teléfonos celulares. Muchas gracias. Palabras de inauguración del Seminario Internacional Evaluación de Políticas Públicas desde el Congreso a cargo del señor congresista de la República, Mariano Portugal Catacora, segundo vicepresidente del Congreso de la República del Perú. Bienvenido, señor congresista. Damas y caballeros, distinguida concurrencia, en nombre del Congreso de la República del Perú, quiero dar la bienvenida y saludar a la representante del PNUD, doña Leonor Suárez. Saludar también al expositor André Noel Ruth de Ubel, a doña Ana María Ruiz Martínez. Y quisiera, sinceramente, me acompañen en ofrecerles un aplauso de bienvenida al Poder Legislativo del Perú. Nos complace de supermanera que se lleve a cabo un tema tan importante como es el de la evaluación de política pública desde el Congreso. Un título que nos sugiere analizar si efectivamente el Congreso, el poder político, debe evaluar políticas públicas. Es una gran interrogante. Si es así, estaríamos agregándole una función más al Poder Legislativo, el de evaluación, que no es lo mismo que fiscalizar, porque esa sí es una función del legislativo. Sin embargo, habría que correlacionar el tema de la evaluación. hablemos mejor por ahora el tema de la fiscalización a las políticas públicas. Las políticas públicas van de la mano o van de forma indistinta, separada, con la legislación. Para algunos, la legislación es una y la política pública es otra. Yo creo de lo contrario, que no hay política pública sin legislación. Solo como ejemplo, una política pública puede ser en la experiencia del Perú, por ejemplo, la lucha contra la extrema pobreza, la lucha contra la pobreza. Para implementar esa lucha tiene que haber una ley para que esta ley ordene de cómo se va a luchar, cómo se va a llegar a las metas de erradicar la pobreza y la extrema pobreza. Entonces, lógicamente, la ley es la que da base para implementar una política pública. La ley también dice el cumplimiento de los objetivos y las metas. Entonces, la política pública, siendo que viene a ser un conjunto de acciones que el Poder Ejecutivo puede formular o proponer para solucionar problemas, lógicamente, que esta tiene que ser controlada. Ello nos lleva a muchas preguntas. Por ejemplo, ¿es necesario resolver algunas interrogantes en relación entre políticas públicas y funciones del Congreso? ¿Hay mecanismos, hay protocolos, hay metodologías para el seguimiento a las políticas públicas? En el caso del Congreso de la República, aún no se ha implementado ni protocolos, ni mecanismos, ni metodologías. ¿Es función del Congreso evaluar las políticas públicas? Ya lo decía en un comienzo. Yo creo que sí es función, pero a través de una severa fiscalización. ¿Cuáles son las políticas públicas que debe evaluar el Congreso? ¿Sólo nacionales o también las regionales y locales? Las políticas públicas son de carácter nacional, de carácter local, de carácter regional, pero sí se debe evaluar en cumplimiento de sus metas. Estas y muchas preguntas seguramente van a ir surgiendo para más adelante y van a ser esclarecidas con nuestros expositores a quienes les reitero la bienvenida y sé que sabiamente va a llegar a nuestras mentes para poder nosotros complementar aquello que se ha recorrido. También sé que en este auditorio están profesionales con muchos años de experiencia en el Congreso de la República, laborando, trabajando para que las políticas públicas tengan efectividad en el desarrollo integral del país. En ese entendido, dando la bienvenida y deseando el éxito de este evento, doy por inaugurado y que al finalizar podamos nosotros por el efecto multiplicador hacer resonancia de todo lo aprendido en esta ocasión. Muchísimas gracias y bienvenidos. Agradecemos al señor congresista de la República, Mariano Portugal Catacora, segundo vicepresidente del Congreso de la República, por las palabras de inauguración del Seminario Internacional Evaluación de Políticas Públicas desde el Congreso. Seguidamente, y me hará uso de la palabra la señora Leonor Suárez, oficial del programa de gobernabilidad democrática del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y hará la presentación del Seminario Internacional Descentralizado. Tiene la palabra la señora Leonor Suárez. Bienvenida. Muchas gracias. Señor congresista Mariano Portugal, segundo vicepresidente del Congreso de la República, distinguidos miembros de esta mesa, señores, asesores, funcionarios, señoras y señores, traigo el saludo de la señora María del Carmen Sacasa, quien es representante residente del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en el Perú, quien lamentablemente no ha podido acompañarnos el día de hoy. Pero me ha pedido que en su nombre dirija a ustedes algunas palabras. En los últimos años, el Perú ha demostrado avances importantes en términos de crecimiento económico y reducción de la pobreza. Como logro visible para el Sistema de Naciones Unidas está la consecución de varios de los objetivos de desarrollo del milenio. Sin embargo, frente a estos importantes logros, subsisten desafíos en términos de igualdad y redistribución del ingreso, riesgo de pobreza en poblaciones vulnerables, equidad de género, entre otros. Asimismo, también existen nuevas metas planteadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, consensuados por los países miembros de las Naciones Unidas apenas en septiembre pasado. Estos son objetivos a conseguir para el año 2030 y su implementación responde al quehacer de los Estados a través de la identificación, diseño e implementación de políticas públicas, de cuyo seguimiento trata el encuentro que hoy iniciamos. En este contexto, la gobernabilidad democrática es entendida como el entorno en el que se desenvuelve un país y en el que se formulan y ejecutan estas políticas públicas. Constituye un necesario quehacer entre las instancias de las instituciones públicas y la sociedad, entre los poderes del Estado y en este caso en particular entre quienes implementan políticas públicas y quienes tienen a su cargo el control político del gobierno. Pero la gobernabilidad democrática significa también un estado de institucionalidad y de respeto al ciudadano que permita que las políticas públicas se implementen para satisfacer efectivamente las necesidades de las personas y redunden en oportunidades de desarrollo humano y en el ejercicio de derechos de ciudadanos y ciudadanas. En ese marco de gobernabilidad democrática es que se realiza este esfuerzo de contribución del PNUD con el Congreso de la República que nos permite esta mañana estar juntos pero el PNUD como saben es más que gobernabilidad democrática. El programa de Naciones Unidas para el Desarrollo es la red mundial de las Naciones Unidas que promueve el cambio y conecta a los países con los conocimientos de experiencia y los recursos necesarios para ayudar a los pueblos a forjar una vida mejor. El PNUD apoya los esfuerzos de los países en cuatro líneas de trabajo gobernabilidad democrática reducción de la pobreza energía medio ambiente y gestión y recuperación de desastres. El trabajo del PNUD busca la ampliación de las oportunidades de las personas para participar en las decisiones que se adopten en materia de políticas. El logro de instituciones democráticas más fortalecidas y sensibles a las necesidades de la ciudadanía y la promoción de principios en especial de lucha contra la corrupción de igualdad de género y de derechos humanos. El PNUD además promueve el concepto de desarrollo humano lanzado desde 1990 y es un concepto que es medido a través de un sencillo pero fuerte clasificador el índice de desarrollo humano que se ha convertido en un instrumento de referencia para la toma de decisiones y también para la identificación diseño formulación y evaluación de políticas públicas. Este índice mide la evolución en tres dimensiones básicas podemos llamar salud educación e ingreso podemos llamarles una vida longeva y sana una educación de calidad y un nivel de vida decente. Sin embargo no son las únicas dimensiones porque la vida del hombre es multidimensional y se amplía hacia libertades políticas hacia libertades democráticas entre otros que cubren las necesidades básicas. Siendo nuestro fin contribuir al desarrollo humano la gobernabilidad democrática desempeña un papel fundamental para alcanzarlo porque está referida a las condiciones del sistema de derechos de justicia de institucionalidad necesarios para que un país se desarrolle. la gobernabilidad democrática ha sido fundamental para la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio y lo será ahora para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible especialmente para la eliminación de la pobreza brindando el entorno necesario para la ejecución de políticas programas proyectos y actividades que promuevan la inclusión y la igualdad. El PNUD en Perú reconoce la importancia del fortalecimiento de las instituciones y de la ciudadanía para la gobernabilidad democrática del país. Por ello su cooperación técnica y financiera apunta entre otros aspectos al fortalecimiento de las capacidades nacionales para formular implementar monitorear y evaluar políticas públicas que aporten al desarrollo humano de las personas y que incluyan también trabajo en igualdad de género política anticorrupción fortalecimiento de la democracia mejora de la descentralización entre otros aspectos. Finalmente quiero referirme a la relación entre el PNUD y el Congreso esta data de muchos años solo para dar un ejemplo podemos mencionar que con la contribución del PNUD el Congreso del Perú fue el primero en Latinoamérica en habilitar la posibilidad de que los ciudadanos se comuniquen envíen comentarios a través de internet así como para que el Congreso comparta con la ciudadanía la información de sus libros de actas las actas de las comisiones etc. Ahora estamos nuevamente trabajando juntos quiero saludar el esfuerzo que ha significado el llegar a esta inauguración sobre todo en la figura de Marco Agama como jefe de la oficina de cooperación y estamos trabajando por la modernización y el fortalecimiento del Congreso conscientes de la vital tarea que le corresponde al Parlamento ya que reciben su seno a quienes sostentan el mandato del pueblo y el poder para actuar en su representación corresponde a este poder del Estado velar porque el accionar del gobierno en su conjunto esté dirigido a satisfacer las necesidades e intereses de sus representados por lo expuesto no nos queda sino saludar esta iniciativa del Congreso para realizar el Seminario Internacional sobre Evaluación de Políticas Públicas que estamos seguros será una primera e importante contribución al proceso de mejora de capacidades de funcionarios y representantes para cumplir sus importantes tareas les deseamos el mayor éxito para este seminario esperamos que la información que se intercambie sea muy útil y pueda ser aplicada a los plazos más breves para ayuda de quienes son los beneficiarios finales de las políticas y objeto de nuestro trabajo la población peruana en particular quienes están en condiciones de mayor vulnerabilidad muchas gracias agradecemos la participación de la señora Leonor Suárez oficial del programa de gobernabilidad democrática del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD seguidamente vamos a presentar al siguiente expositor al señor André Roth Duvel va a exponer el tema las políticas públicas conceptos marcos teóricos y enfoques el señor Roth Duvel es politólogo magíster en ciencias políticas doctor en ciencias económicas y sociales convención en ciencias políticas de la universidad de TNP Suiza él tiene estudios es doctor en ciencias económicas y sociales convención en ciencias políticas por la universidad de TNP Suiza año 1999 magíster en ciencias políticas por la misma universidad en suiza 1994 politólogo también por la misma universidad de TNP Suiza 1990 su experiencia profesional profesor investigador asociado del departamento de ciencias políticas de la facultad de derecho y ciencias políticas de la universidad nacional de Colombia Bogotá profesor del área de políticas públicas nivel de pregrado especialización maestría y doctorado profesor invitado del doctorando de ciencias sociales de la niñez y juventud de la universidad de manizales profesor invitado de la especialización en seguridad ciudadana de la universidad experimental de la seguridad caracas director de la revista ciencia política de la universidad nacional de Colombia desde septiembre de 2012 tiene la palabra el señor andré rod de bienvenido buenos días a todas y todos primero un agradecimiento al doctor Portugal al PNUD a todas las personas que han colaborado para que este evento pues tenga lugar y ojalá pues con esa primera exposición de este evento donde pienso presentar los elementos generales del análisis de política pública podamos dejar algunos elementos para que se vaya constituyendo progresivamente una costumbre un hábito de la evaluación desde el congreso entonces mi primer de pronto no sé si hay posibilidad de hacerlo directamente desde acá o no o lo hago seña bueno listo tal como me lo han solicitado primero voy a presentar pues unas definiciones elementos algunos enfoques teóricos muy rápidamente y brevemente también herramientas que se usa para el análisis de las políticas públicas entonces una primera definición muy clásica es que que son las políticas públicas y suele ser usual distinguirlos primero desde el inglés porque el idioma inglés en este texto en este tema suele ser un poco más analítico que el idioma español o francés o cualquier idioma latino en el sentido que distingue muy claramente la palabra política para hacer referencia a que son las políticas públicas o sea que es el tercer término policy en inglés que entendemos nosotros por política pública o sea un curso de acción programa de acciones que adopta no solamente un gobierno pero también una persona siga por favor entonces la definición muy clásica son estas que están ahí en la pantalla un curso de acción una puesta en marcha por las autoridades públicas o gubernamentales de unas acciones entonces la idea general de la política pública desde sus inicios ha sido justamente la preocupación por usar de manera eficiente o eficaz los recursos que como todo el mundo sabe son limitados y creo que una idea que nos da una muestra digamos de que es una política pública es que en el fondo todas las políticas públicas están pensadas formuladas como una hipótesis de trabajo una política pública es una hipótesis es decir si hago tal cosa y creo que desde el congreso están en esta situación de pensar las políticas públicas a través de la formulación de normas entonces si hago esta norma espero que va a ocurrir tal cosa y creo que es la idea general de las políticas públicas idea de hipótesis entonces un poco haciendo referencia a lo que se comentó en la palabra introductoria del doctor Portugal pues la política pública no es una cosa separada de la legislación más bien es un poco lo que complica el entendimiento de que es una política pública es que siempre está compuesto por un conjunto de elementos entre los cuales podemos señalar los que están en la pantalla por ejemplo primero la hipótesis de cambio pongo el ejemplo que lo señalé en ese momento toda política pública parte de una idea de que si hago tal cosa va seguramente a ocurrir tal otra tal cosa deseada entonces pero en un sistema de Estado de Derecho cada política pública para que pueda ponerse en marcha necesita de un digamoslo así una autorización legal es decir porque cada política pública usa recursos el cuarto elemento ahí usa recursos financiero y humanos y para ello necesita ah un marcador el primer botón de pronto así gracias para poner en marcha una política pública pues se necesita una ley que finalmente básicamente que autoriza una ley el uso de los recursos públicos para lograr un objetivo entonces por eso necesitamos siempre normas legales y administrativas que en otros en contexto digamos general podemos llamar como instituciones más adelante veremos un poco más en detalle qué significan instituciones la idea la idea es que el congreso aprueba las normas fundamentalmente para facilitar permitir y dar líneas también sobre cómo vamos a implementar una idea que se traduce en política pública para ello necesitamos obviamente también todo el trabajo de la administración pública aunque también se puede ahora sabemos frecuentemente se tiende a tercieralizar o a externalizar la implementación o la administración de políticas públicas pero no todo se puede externalizar y de todos modos la administración tiene que hacer un trabajo para facilitar incluso esa terciarización cuando se da eso implica también recursos financieros y humanos obviamente no hay política pública salvo tal vez de forma muy marginal excepcional políticas simbólicas pero fundamentalmente toda política pública necesita recursos humanos y financiero es justamente lo que permite la ley no como en todos los países como en todo estado de derecho pues los recursos de la nación deben tener la autorización a través de su uso a través de una norma legal y obviamente creo que es importante también para sobre todo la parte siguiente de ese seminario cuando se centra en la evaluación analizar política pública o construir formular política pública necesita información la evaluación es parte de la información útil necesaria para formular política pública seguimos ¿para qué sirven las políticas públicas? en América Latina digamos se hacía política pública sin saberlo en el sentido de que desde siempre hay políticas públicas porque finalmente la acción pública se la puede designar bajo ese término sin embargo el concepto como tal aparece en el continente en los años 90 por la idea de la reforma del estado donde se importó ese concepto muy común en Estados Unidos que fue digamos como no diría inventado pero formalizado y pensado desde la perspectiva académica por un señor que se le ha pedido Laswell que pensaba a través de esto justamente porque vio en Estados Unidos que el estado tenía muchas fallas no cumplía sus compromisos no se lograba realmente cumplir principalmente por ejemplo acabar la pobreza en Estados Unidos después de la posguerra y el señor de Laswell pensó hay que dotar el estado de una disciplina de un conocimiento que permite lograr los objetivos o sea ser más eficiente y eficaz en el gasto de los recursos entonces la idea fundamental era resolver los grandes problemas de la nación y creo que es una de las originalidad de la nación de política pública fundamentalmente también tiene un compromiso por lo menos desde la perspectiva de Laswell un compromiso con la democracia y los derechos humanos aunque no lo llamaba de esa forma él siempre hablaba de la dignidad humana y la idea central era que las ciencias sociales debían entregar al estado unos mecanismos unos conocimientos unos métodos científicos para el uso eficiente de los recursos disponibles seguimos por eso pues se creó una disciplina hoy pues que se enseña en universidades análisis de política pública él la llamó policy science la idea un poco bastante positivista de una ciencia de la política pública que tiene las particularidades que están señaladas ahí multidisciplinar es decir no es una disciplina tradicional de la de la ciencia sino que implica porque sus objetos de estudio son los problemas públicos y usted sabe como un congreso está conformado por varias profesiones y los problemas se pueden ver desde distintas perspectivas entonces la la visión de esas distintas perspectivas permite un entendimiento mejor de los problemas y apunta a buscar las soluciones o sea una disciplina que busca resolver los problemas públicos y lo que señalaba antes la idea es que a su vez eso permite fortalecer y legitimar los sistemas democráticos como una búsqueda de las soluciones a los problemas a partir de una discusión pública otro elemento que me parece importante que tiene tal vez una especial relevancia para un congreso es que la análisis de política pública debe ofrecer entregar una información producir una información que a su vez permite a través de los debates de la divulgación formar finalmente la ciudadanía en general primero los congresistas obviamente pero primero los políticos sobre la realidad de la del desarrollo de las políticas públicas de la eficiencia de eficacia de sus consecuencias etcétera hay una importancia del análisis de política pública como un factor que permite entregar a los interesados digámoslo así para que entiendan cómo funciona la administración en sentido de sus capacidades a realizar cosas seguimos entonces de forma muy muy simplificada podemos decirlo así que es una política pública es la puesta en marcha de una idea idea de la la idea de la de la hipótesis inicial si hago tal cosa pues ocurriera tal cosa que necesito entonces la idea sencilla que tengo acá si consideramos que es un derecho humano a tener el pan tostado por la mañana entonces si el estado quiere facilitar las cosas para que todo el mundo tenga pan tostado entonces la política pública consiste en fabricar una tostadora hoy sabemos que uno va a la tienda y compra la tostadora bien hecha lista solo toca poner la toma corriente el asunto es que en realidad cuando hablamos de política pública no es tan fácil esa herramienta política pública hay que fabricarla y fabricarla implica un trabajo bastante difícil porque se trata de el material con el cual se trabaja pues no es un acero o plástico que se asambla sino que son personas entonces trabajar con las personas suele ser un poco más complejo que trabajar con el material pero es como leía la metáfora el congreso la administración lo que tiene que hacer es fabricar una tostadora con cada política pública entonces ahí los mando a la ferretería al lado compren el material y tratan de armar la tostadora verán que no es tan fácil hacerlo es muy poco las políticas que son como se puede decir lista para el empleo ya va en mano no siempre hay un trabajo de construcción de fabricación casi que de alta costura podemos decir para seguir con las metáforas seguimos por favor generalmente tendemos en estos últimos años ahora a también concebir las políticas públicas como en tres elementos gruesos que como pueden ver aquí es relativamente fácil describirlo en un esquema un poquito más complicado en la realidad pero la idea creo que vale la pena entenderla la política perdón en su aspecto de formulación es la hipótesis general de cambio unos objetivos generales que uno pone y la idea de cómo voy a transformar la realidad luego la primera etapa que sigue la formulación de la idea o de la política es definir alguna estrategia general que en su conjunto permitirán acceder o llegar a la a los objetivos de la política y finalmente esos programas terminan hoy en día en muchos proyectos es decir los proyectos son como la concreción de la política pública es la actividad que realmente va a cambiar la sociedad o transformar el contexto para hacia la realización de los objetivos los proyectos tienen también esa característica que suelen ser lo que los identifica es que tienen un tiempo un presupuesto y un agente ejecutor bastante o claramente definido creo que es esto en cambio los otros elementos política y programas suelen ser más de construcciones conceptuales para llegar a permitir el desarrollo de proyectos esa diferenciación es relativamente nueva hacia X años o 20 30 años nadie ha hablado de proyectos era la administración que hacía sus cosas directamente a través de grosso modo el organigrama y el manual de función hoy en día la idea de proyectos permite dos cosas una es facilitar la evaluación posterior de la acción pública pero también creo que en el concepto de la nueva gestión pública o de la reforma del estado el proyecto es lo que se puede contratar con un agente ejecutor seguimos de forma muy resumida eso es como el desarrollo de una política pública miren que puse primero la idea del marco ético valorativo ideológico que es como la idea general que permite una formulación de la política aquí en negro se formula la política y la fase crucial de la fórmula de la política pública pues fundamentalmente es la implementación sabemos que hay muchas buenas ideas muchas políticas que están ahí en el papel pero fallan en el momento de la implementación la implementación es realmente el elemento más crucial de la política deberíamos preocuparse más por esa etapa que incluso tal vez por la formulación aunque tampoco podemos diferenciar o separar totalmente esos dos elementos pero hay que entender que también una política pública se desarrolla con el tiempo necesitamos tiempo para que las políticas se implementen y tengan efectos ese tiempo está digamos señalado a través de izquierda a derecha pues el tiempo que pasa y en ese momento en ese lapso ocurren cosas primero la política debe tener un diseño institucional a través de qué institución voy a construir desarrollar la política pública tal política a qué administración la encargo a través de la administración nacional o delego unas tareas a la región al municipio etc es decir el diseño institucional donde fluye la política pública en su momento de implementación y algo central que suele ocurrir en todas partes es que la idea inicial está muy amplia pero cuando ya queremos implementar tenemos problemas de plata se pudo que también aquí en el país ocurre entonces muchas veces ya se recorta de esta forma a través de la limitación presupuestal se toca cerrar un poco la idea recortar la idea muy buena que debemos formular la política pública dejándolo para un tiempo mejor posible entonces es un poco el trámite normal de la política pero también ocurre que a veces las políticas públicas pueden generar inquietudes problemas etcétera que simbolizan una manifestación que hay cosas que no se puede hacer porque hay resistencia porque hay desacuerdo entonces otra parte de la política se va reduciendo se va dejando para otros momentos o se va cambiando y ocurre también que en el camino porque esa fase de implementación puede durar varios años ocurre que tenemos otra idea cambio de gobierno por ejemplo suele ser común con el cambio de gobierno ocurre otra idea y le sale como una patica a la política y se transforma y se hace otra cosa la realización va a ser otra que no estaba prevista inicialmente finalmente lo que llega al ciudadano es cristal negro una cosa que no estaba prevista inicialmente y otra ir a solo una parte de la política pública que estaba diseñada inicialmente creo que es un proceso normal porque la política pública no puede quedarse estática en el sentido de sus objetivos y la realización durante 10 15 años porque la política cambia porque tenemos otras ideas porque el problema cambia también la visión que tenemos sobre el problema cambia entonces hay que entender que los objetivos formulados a que a su momento dado pueden tener una cierta evolución es algo normal la idea de no se trata de construir un edificio en términos arquitectónicos donde pero incluso ahí creo que ocurre nunca se construye el edificio exactamente como es en el plan entonces ocurre lo mismo con las políticas públicas seguimos una herramienta clásica para el análisis de política pública tal vez la primera herramienta que realmente tuvo un éxito que permitió desarrollar la disciplina como tal o la reflexión sobre esto es lo que se conoce como el ciclo de política seguramente muchos de ustedes conocen también esa herramienta ya o también que es muy común para la idea de los ciclos de proyectos también exactamente la misma idea donde empezamos por identificar problemas poner la agenda formular las soluciones posibles finalmente decidir y luego implementar y finalmente evaluación entonces hay que tener el ciclo como una herramienta para análisis de la política pública entonces es una manera analítica de entender ese objeto un poco que no es muy claro no es fácil de cogerlo ahí política pública no lo encuentra fácilmente ahí como una piedra sino que hay que imaginarlo un poco en su complejidad entonces por eso la idea de dividir la política pública en varias fases ha permitido el desarrollo de la reflexión sobre cada una de esas fases hay que pensar que desde la identificación hasta la decisión en realidad no pasa absolutamente nada con el problema solo se lo discute es puro verbo eso puede tomar bastante tiempo pero por eso decía la fase crucial es la implementación a veces tiendo a pensar o a constatar que nos preocupamos mucho por la formulación y a veces demasiado poco por la implementación pero la fase crucial de la política pública está en la implementación ¿seguimos? entonces suele representar esto bajo la lógica de un ciclo que donde hay un tiempo pues para identificar el problema buscar las soluciones decidir a cuál vamos a aplicar finalmente implementar evaluar una vez que implementamos se evalúa la solución y en función del resultado de la evaluación lo que ocurre siempre casi siempre el 99.9% de los casos es que hay que hacer reajuste a la política ¿por qué razón? sencillamente porque uno como hemos implementado algo el problema ha cambiado entonces toca hacer un reajuste piensa en la educación la educación usted nunca puede decir ya se acabó hicimos la política y eso va a durar de forma va a durar para la eternidad como es que suelen decir una política decir sí la solución permanente eso no existe en política siempre hay que ir modificando reajustando y es lo que permite justamente la información dada por la evaluación o sea que la idea de la terminación de la política y que se resuelve el problema eso es prácticamente imposible es más bien teórico o sea que la evaluación se constituye en una nueva identificación del problema entonces por eso llamamos de ciclo que en el fondo no es tanto el ciclo debería ser representado más bien bajo la forma de la espiral la espiral que en el fondo también aquí en el Perú pues el pensamiento indígena suele ser bastante fundamentado sobre esa idea de espiral entonces creo que va con esta idea es decir el tiempo pasa por lo tanto el problema nunca es igual a ver si logro manejar este aparato a ver tal vez ah ya entonces no quiero centrarme demasiado sobre esto pero solo para indicarles que en el curso del tiempo los académicos han desarrollado teorías reflexiones específicas sobre cada fase de ese ciclo hay teorías que se dedican a cada una de esas fases que siempre las mencionó ahí como autores que han aportado en este tema como pueden ver por las fechas mucho tiempo al principio perdón se ha dedicado mucho a pensar la decisión pensábamos que pensaron que la decisión era el punto central de la política pública hasta que finalmente se dieron cuenta que la decisión no es tanto el punto central y más bien el punto de llegada de la reflexión que hay anterior es decir pensar en el problema buscar las soluciones resulta ser más importante que la misma decisión en el sentido del contenido la decisión es importante porque obviamente da el punto de autorización legal de hacer algo pero la decisión el problema no es tanto tomar la buena decisión es como llegáramos a generar la información que permite tomar la buena decisión la implementación también es un tema que ya tiene muchos años de estudio y la evaluación hay muchos autores que han trabajado sobre ese tema específico de la evaluación cada uno generando sus propias teorías si no existo sobre ese tema que es un poco más académico el ciclo de política pública como tal también tiene una cierta limitación que solo voy a señalar acá a veces la idea del ciclo suele ser demasiado pensado desde arriba es decir la idea de que las sesiones públicas tienen toda la información y que desde ahí se construye el país prácticamente sin tener en cuenta los actores fuera del ámbito público entonces es lo que llamamos el sesgo top down como si desde arriba podemos cambiar totalmente la sociedad así como apoyo en botón y ya se se transforma la sociedad tal como le querido es un poco más la sociedad funciona de forma un poco más complicada que esto un carácter crítico que siempre se ha señalado al ciclo de política pública es que en el fondo no sabemos muy bien cómo pasamos de una fase a otra cuando lo decimos así parece muy lógico ¿no? formulación decisión implementación en la realidad tal vez ustedes en el trabajo de todos los días se dan cuenta que no es tan fácil separar esas actividades particularmente la evaluación aunque de pronto no toma un sentido tan formal como lo vamos a ver más adelante uno todo el tiempo evalúa lo que ha hecho lo que está haciendo entonces no se puede decir realmente que esas fases son totalmente lógicas sí, son lógicas pero en la realidad no ocurre de forma tan lineal como se plantea en la teoría cierto sesgo legalista yo creo que está pasando un poco eso pero la idea es que a veces se piensa que la ley lo es todo nos concentramos en la ley que es obviamente importante porque como dije al principio ahí está el principio democrático del Estado de Derecho y legal que permite hacer cosas pero la ley no basta para implementar una política pública entonces se piensa que cambiar la ley todo va a cambiar sabemos que no es tan así ¿no? ahí brevemente pero porque no creo que sea el sentido solo para mostrarles en esa gráfica unos elementos que indican que la reflexión sobre teoría de la política pública ha conocido muchos desarrollos y hay muchas teorías para tratar de explicar las políticas públicas y de pronto una de las teorías más común actualmente es como el análisis negociacional que de pronto viene y tomando un peso importante en la formación de las políticas públicas hay otras teorías que aquí son señaladas como cognitivas o narrativas que son más bien disciplinas de tipo académica que creo que de tipo académico que de pronto aportan al conocimiento pero no son directamente útil para el congreso o la política diaria digamos esas de ellas son tres perspectivas que cada una tiene traté de resumir obviamente es un poco abusivo en una sola frase tres grandes perspectivas teóricas o epistemológicas una la primera tal vez la más importante porque justamente es la que el congreso tiene capacidad de actuar fácilmente entre comillas es la idea de las instituciones cuentan es decir cambiar instituciones cambiar normas genera algún efecto sobre la política pública eso es innegable y es importante pero también es importante entender que no solamente los elementos institucionales son importantes pero obviamente detrás de las instituciones están las ideas y finalmente también un elemento que se toma que toma cierta fuerza pues que es mucho más difícil de controlar es la idea que la subjetividad de los actores también importa de pronto ustedes saben que en cualquier acción humana si usted no cree no pone más allá de su tarea formal eso es necesario para lograr realmente el objetivo de una política hay que poner un poco el lado humano del asunto para lograr una política pública no funciona solamente como una máquina sino que hay que ponerle corazón a las cosas para que se logre éxito en las políticas públicas por eso últimamente se ha reforzado esa idea de que la subjetividad de los actores de las personas también afectan las políticas públicas en resumidas en forma resumida entonces se puede explicar las políticas públicas por los intereses y la racionalidad obviamente de los actores pero también importan las ideas y las creencias que tenemos sobre los problemas y las instituciones por las cuales transitan finalmente las políticas públicas y en ese sentido creo que son importantes esa noción de instituciones actualmente de pronto saben en los años 90 se pensaba prácticamente como se acuerdan pues en la idea de la reforma del Estado que se consideró que de pronto el Estado todo lo que decía el Estado era malo entonces se quiso prácticamente suprimir el Estado o por lo menos limitarlo al mínimo pensando que el mercado resuelve todo eso fue al principio de los años 90 lo que se conoce como el consenso de Washington primera versión 80-90 pero luego al final de la década el mismo Fondo Monetario o el Banco Mundial se dio cuenta que de pronto eso era equivocado que lo que necesitamos era el contrario un Estado fuerte en el sentido de capacidad no fuerte en el sentido dictatorial del asunto sino fuerte en capacidad y se pensó reconstruir el Estado en el sentido que el Estado tiene la necesidad de ser capaz de regular la sociedad regular los mercados entonces desde a partir de ahí se empieza a hablar de teoría neostitucional en el sentido de una revalorización de las instituciones como un elemento importante para permitir pues guiar la sociedad hacia donde queremos que llegue entonces empezó a tomar importancia diseñar instituciones que podemos entender ahí como lo señaló ahí reglas que generan comportamiento reiterativo imprevisible en el fondo la ley pero ustedes saben que la ley hay muchas leyes no todas se hubieren en instituciones en el sentido que sí se se respetan generan un comportamiento que bueno rutinario integrado asimilado porque hay muchas leyes que no terminan un poco simbólico hasta que nadie las conoce a veces se olvida que existe la ley entonces esa idea de instituciones va un poquito más allá de norma es decir toda ley pretende ser instituciones pero no todas lo logran en el sentido que son capaces de generar comportamiento deseado o sea que se integren los comportamientos que estén ahí entonces ¿cuál es el papel de un congreso? en particular es justamente diseñar instituciones capaces de generar esos comportamientos deseados a través de la norma en particular es decir está la idea ahí fundamental de lo que conocemos como nacionalismo es decir cada forjador de política es de una cierta forma institucionalista porque cree en la capacidad de cambiar a la sociedad a través del diseño de normas instituciones que permiten llegar a un objetivo deseado finalmente hoy en día las políticas públicas no funcionan médicamente o las instituciones incluso seguramente a través de la norma hace unas décadas la idea de la norma era fundamentalmente prohibir y autorizar como la función de la ley ya un tiempo donde era relativamente fácil hacer leyes porque la idea era prohibir y autorizar comportamiento hoy en día se ha complejificado este proceso la idea fundamental es más bien establecer incentivos negativos o positivos es decir la idea la norma tiende no tanto a prohibir sino decir si usted hace tal cosa entonces le voy a dar el beneficio por ejemplo es decir ya no prohíbe sino más bien estimula incentiva a tener un comportamiento que suele ser un poco más eficaz que la única prohibición con la policía detrás entonces la idea es dar incentivos a través de las normas para que la gente adopte el comportamiento deseado obviamente es un poquito no es tan fácil porque dicho así el ejemplo que pongo aquí es un ejemplo obviamente fácil si se baja el impuesto a la venta del producto entonces se puede esperar que se va a aumentar la venta de ese producto es un incentivo clásico de la economía el precio siendo la guía el incentivo que hay en esa política y si hacemos el contrario si usted quiere reducir el consumo del licor como pone un impuesto para tratar de reducirlo eso parte del presupuesto de que el actor es racional y toda esa cosa de la teoría económica que a veces no es tan evidente entenderlo obviamente el ejemplo aquí es muy fácil a través de esto pero si piensa en regular la política de salud el asunto es mucho más complejo entonces esa construcción de política a través de incentivos negativos y positivos pues es una tarea que no se logra digamos del primer golpe sino que también es una lógica un poco incremental de ajustes permanentes o sea que la idea en general del institucionalismo y finalmente para el Congreso es buscar diseñar políticas que se concretizan a través de la norma de forma adecuada en función de los objetivos deseados entonces hay que tener claro no solamente los objetivos pero también los mecanismos por los cuales se logra esos objetivos y eso es por un papel más difícil y justamente ahí la evaluación de política pública nos puede aportar luces creo que en términos general si adoptamos el presupuesto liberal en términos filosóficos de la palabra la idea es la idea clásica es decir si hay más competencia hay un incentivo para mejorar el producto pero esos términos ya tienen que ver un poco con la parte ideológica actualmente y tratar de limitar lo que se llama en la teoría los rensecker es decir los que aprovechan su posición en una cadena de la política pública para capturar renta y finalmente dificultar o aumentar el costo de una política pero son elementos ya teóricos de la de la de la de la de la de la obviamente esa perspectiva institucionalista también tiene un poco de limitaciones sobre criticar en el sentido que hay una perspectiva muy economicista a veces que olvida lo que señalaba hace un momento la subjetividad de las personas de las ideas por eso hacer política pública hay muchas variables que intervienen no solamente la variable económica o privamente técnica por lo tanto es un trabajo de incrementalista reiterativo hay que hacer ajustes hay que hacer seguimiento a la política de pronto hay que para ver cómo va por eso es importante el monitoreo de las políticas para poder hacer los ajustes porque como se dice siempre somos más inteligentes después una vez que hemos decidido vemos cómo funciona y hay que ir corrigiendo a medida que aparecen problemas que nunca faltan a veces esa teoría tiende a pensar que justamente está una persona ahí que decide y las cosas marchan casi que de solas eso es una sociedad compleja como son actualmente muchos actores intervienen y entonces ocurren restricciones en el camino que hay que tener en cuenta para no perder el norte pero a la vez adaptarse a las situaciones y un elemento también es que de pronto también esa preocupación que debería tener el Congreso es no solamente preocuparse por el resultado o las normas sino también pensar en la posibilidad o la eficacia real del proceso con el cual se va a llevar a cabo la política pública o sea la fase de implementación será que hay administración competente será que hay las capacidades para implementar una política como hacemos para dotar la administración o el que implementa la política de las herramientas suficientes para lograr el éxito eso es importante y también creo que un papel importante que siempre se va notando más actualmente es que parte de la política también depende de la subjetividad de la sociedad de las personas capaz de transmitir el entusiasmo o argumentar bien para lograr convencer muchas veces las políticas públicas tienen éxito o parcialmente también porque creemos en ella no porque somos totalmente racionales eso no creo que esa idea hay que obviamente tecnificar tener más elementos de conocimiento racionales técnicos todo eso pero muchas veces no es suficiente entonces la creencia en ella argumentar persuadir a los otros es un trabajo que también compete a la política pública herramientas para la política pública es justamente creo que el ciclo de herramientas que permite entender las distintas fases pero para no demorar mucho la idea ah perdón la idea es justamente que la evaluación es una herramienta central para analizar política pública porque la evaluación está pensada está es su objetivo justamente permitir dar información dar información para mejorar las políticas públicas dar información lo más creíble posible lo más objetivo posible para permitir volver a a modificar volver sobre la funcionamiento de la política pública para mejorarla entonces obviamente hay otros métodos más académicos que digamos son un tema diferente pero de pronto lo que se conoce también seguramente en todos los que conocen trabajan con la cooperación internacional y eso la matriz la matriz de marco lógico que no voy a desarrollar ahora pero es una herramienta muy común porque permite ordenar pensar los procesos y por lo tanto ayuda a hacer un trabajo de seguimiento monitoreo y evaluación pero obviamente hay otros pero creo que es una herramienta bastante realmente simple usar que tiene su su eficacia propia bueno hay muchos elementos de la teoría institucional se pasan en los trabajos de Elinor Ostrom premio Nobel de Economía pero obviamente el modelo de Ostrom es demasiado complejo para ser usado en la vida corriente muchas veces se aspiran de ellos pero no no lo usan completamente por su complejidad porque que nos indica un poco la que ha aportado la ley de política pública a la misma política pública o que ha mostrado entonces una primera idea que hoy es bastante común pero que vale la pena reiterar es que el gobierno no gobierna solito es decir tener en cuenta los otros actores muchas veces ya no es la pirámide que creemos el gobierno arriba y los ciudadanos abajo que son absolutamente pasivos sino que finalmente para lograr una política pública hay que tener acuerdos con los principales actores involucrados en ella entonces la idea de una cierta necesidad de coordinación con los actores principales de la sociedad en relación con la política que se quiere desarrollar es decir el Estado tiene que tener un papel de guía central obviamente de orientación pero tiene que tener en cuenta los actores de la misma sociedad las mismas teorías de política pública que no permiten dar herramientas pero yo creo que justamente muestran la complejidad de la acción pública hacer la política pública no es una tarea sencilla hay diferentes y generalmente hay que combinar distintas teorías y métodos para hacerlo la política pública finalmente que es un resultado de la interacción entre el conocimiento científico las evidencias lo que puede aportar la evaluación justamente de ese proceso pero también tiene que ver con las instituciones existentes incluso la historia misma de las instituciones no podemos entender la política de salud si no entendemos la política de salud pasada es decir hay una cierta resiliencia o resistencia del pasado que fluye sobre el futuro pero también ideas y argumentos o sea que como puede ver una política pública es una mezcla de diferentes elementos que permiten transformar la sociedad por lo menos parte de ella entonces se trata de combinar como se dice hay elementos científicos conocimiento duro para decirlo así pero también es muy importante el juicio razonable como se dice la idea un poco de lo que finalmente hacen los políticos es que tienen también una capacidad una experiencia sobre cómo hacer las cosas que ninguna teoría científica lo puede realmente formalizar creo que con esto termino diciendo sencillamente que tanto el análisis como la evaluación no hay que tomarlo siempre como una como una una verdad científica son argumentos para permitir avanzar y debatir sobre lo que hay que hacer en términos de acción pública muchas gracias a ustedes por su paciencia fases de la elaboración de políticas públicas recibimos un fuerte aplauso a la siguiente expositora licenciada Ana María Ruiz Martínez la licenciada Ana María Ruiz Martínez tiene estudios de máster en gestión y análisis de políticas públicas por la universidad Carlos III licenciada en ciencias políticas y sociología por la universidad Complutense de Madrid pertenece al cuerpo superior de técnicos de la administración de la seguridad social su experiencia desde octubre de 2011 hasta la actualidad presidenta de la agencia estatal de evaluación de las políticas públicas y la calidad de los servicios desde julio de 2008 hasta octubre de 2011 directora del departamento de evaluación de AEVAL desde enero de 2007 hasta julio de 2008 directora del observatorio de la calidad de los servicios de la AEVAL recibimos un aplauso para la expositora y recordamos en apagar sus teléfonos celulares bienvenida muy bien buenos días a todos es un placer de verdad y un honor que hayan contado con nosotros para participar en este seminario internacional sobre evaluación de políticas públicas desde el Congreso yo espero que las distintas intervenciones que realizaré a lo largo de estos dos días de seminario sean realmente útiles y bueno pues contribuyan modestamente a que la evaluación de políticas públicas desde el Congreso sea una realidad más temprano que tarde yo agradecería si me pudieran pasar no hay puntero en esto es no lo había visto bueno el doctor Roth ha hecho una primera una primera presentación de lo que es el concepto de política pública y en esa primera exposición ha planteado ya cuáles son las fases de las políticas públicas y el concepto de ciclo de la política pública como tenemos poco tiempo yo había pensado que una manera de ilustrar cómo vamos de la teoría a la práctica que creo que probablemente pueda ser útil para ustedes es utilizar un estudio de caso sobre un problema público que ocurre no solo en la ciudad de Madrid aunque lo hemos centrado en Madrid porque es mi ciudad y que nosotros llamamos el botellón yo me imagino que tiene un equivalente aquí y es luego veremos en qué consiste el problema pero nosotros llamamos botellón a la reunión de personas que en la calle se dedican a beber alcohol quedan en la calle para para beber alcohol que normalmente afecta a las personas más jóvenes pues eso le llamamos botellón en Andalucía por ejemplo le llaman botellona que son variaciones del mismo tema entonces en realidad se trata de un problema que se vincula a algo más amplio que es cómo se organiza el ocio juvenil en España y concretamente todo eso se articula al final a través de una política pública o casi de un sector de política pública porque integra muchas políticas públicas diferentes que sería la política de juventud si me importa señalar que este caso ha sido elaborado por una persona de la agencia Mercedes Paja que tuvo la paciencia de hacer un análisis que es lo que vamos a hacer práctico a partir de las teorías al respecto pues no consigo que pase bueno algo he hecho bueno no voy a volver a repetir el ciclo de la política pública porque ya lo ha planteado el doctor Roth sí que vamos a hacer la exposición va a seguir este ciclo teórico que como bien ha indicado él es una herramienta analítica nos sirve para organizar nuestra manera de abordar desde la evaluación cuando analizamos la política y desde los hacedores de políticas de cómo tienen que organizarse para poder elaborar una política pública bueno pues no sé si apunto mal pero no hay manera ahora la primera fase del ciclo de la política es la identificación y definición del problema público y una primera cuestión que hay que señalar es que no todos los problemas sociales todos los problemas que el conjunto de la colectividad de una sociedad considera como problemas prioritarios y por lo tanto o aspectos o cuestiones que les preocupan y que por lo tanto requerirían una intervención pública es decir una política pública realmente se convierten en problemas que sean susceptibles de solución mediante una política pública el conjunto de problemas sociales son lo que integran lo que se conoce como agenda sistémica es decir todo ese conjunto de cuestiones que derivan de determinadas circunstancias y que preocupan a los ciudadanos de un determinado país en mi país por ejemplo la agenda sistémica que se mide a través de encuestas de opinión y hay una institución pública que es el centro de investigaciones sociológicas todos los meses hace un barómetro de opinión en el que interroga sobre cuáles son los principales problemas que los ciudadanos consideran que tiene el país y cuáles son los que a ellos les afecta más directa o personalmente esta agenda sistémica en teoría a partir de esta se seleccionarían aquellos problemas que integrarían lo que se llama agenda institucional o agenda política es decir aquellos que son susceptibles de generar una política pública para su solución pero que ocurre no todos los problemas sociales son pasan automáticamente porque sean socialmente reconocidos a formar parte de la agenda pública solamente se seleccionan aquellos que los decisores consideran prioritarios y en general y esto es una cuestión que aunque parezca como decimos en España una verdad de perogrullo pero es así no forma parte de la agenda pública es decir no se transforma en un problema público ningún problema social para el cual no exista una solución entonces por otro lado esa forma de introducirse los problemas sociales en la agenda pública y ese hecho de que solamente se incluyan aquellos que los decisores consideran prioritarios derivan de una serie de sesgos que se producen en el proceso de transformación de problemas sociales en problemas públicos por ejemplo no todos los grupos sociales afectados por una determinada cuestión tienen la misma capacidad de presión hay grupos sociales que tienen muchísima más capacidad para imponer que se reconozca como un problema resolver un problema público susceptible de generar una política pública aquellos que les afectan a ellos en mayor medida otros problemas son los que tienen que ver con los valores culturales o sociales por ejemplo hasta hace relativamente poco tiempo en un país como Irlanda ha sido imposible plantear políticas de planificación familiar o incluso plantear temas como el aborto son temas que están condicionados aunque afecten a un grupo de población o tengan una o la sociedad los considere como problemas a resolver sin embargo los valores culturales de esa propia sociedad pues pueden hacer que ese problema no se transforme en un problema público ni se aborde nunca ¿no? Hay otra cuestión que es lo que se llama el peso de la tradición generalmente los decisores tienen tendencia a asumir o a incorporar a la agenda pública aquellos problemas que son conocidos por decirlo entre comillas o que son variaciones de problemas que ya han sido susceptibles de intervención con anterioridad y luego lógicamente un elemento adicional son los propios valores individuales valores ideológicos de quienes tienen que tomar la decisión de efectuar o acometer una política pública para resolver ese problema ¿no? Esos sesgos negativos sí que tienen un elemento de compensación que es lo que se llaman sesgos positivos que actúan a favor de que esos problemas vayan o pasen a la agenda política por ejemplo un elemento fundamental son los medios de comunicación muchísimos problemas sociales se han transformado en problemas públicos por la capacidad de presión de los medios de comunicación en España por ejemplo hace algo que no era un problema y que existió y que existía desde antes de la crisis del año 2008 eran los desahucios de las viviendas por falta de pago de las personas que las habían comprado pues porque tenían problemas de desempleo etcétera bueno los medios de comunicación social en España hicieron una presión enorme para que el problema de los desahucios se transformara en un problema público que ha tenido una solución parcial pero ha habido una auténtica campaña con reportajes sobre personas concretas porque ayudan también utilizan mucho los resortes emocionales etcétera a la hora de hacer que un problema social aflore y los gobiernos se decidan a actuar ¿no? Otro elemento que neutraliza esos sesgos negativos es la competencia entre partidos políticos las elecciones siempre son una magnífica ventana de oportunidad para que problemas sociales que se han quedado en el tintero se integren en la agenda pública y pasen a ser objeto de una política pública y luego hay otro factor también que los funcionarios conocemos bien y es que en otras ocasiones la necesidad o el objetivo de crecimiento de las propias organizaciones públicas para justificar su propia supervivencia o su propio estatus o su mantenimiento pues hace que haya problemas vinculados a su ámbito material de actuación lógicamente que se incorporen a esa agenda política pero una cuestión adicional es que una vez el hecho de que un problema social se haya incluido en la agenda pública no garantiza que vaya a permanecer ni que sea objeto de una política pública hay dos fenómenos o dos situaciones que se conocen como disipación de problemas e incubación de temas que hacen que en determinadas circunstancias algo que por fin ha conseguido entrar en la agenda política vuelva a salir y las causas son muy diferentes pues pueden ser que sea un problema que por la razón que sea desaparezca de la agenda sistémica es decir socialmente ya no se considera un problema prioritario estas cosas pueden ocurrir la falta de recursos abordar ese problema supone unos costes que en ese momento no es posible asumir o hay problemas que son más prioritarios o que tienen una mayor gravedad y que por lo tanto requieren una intervención más inmediata y también puede ocurrir que para los decisores no tenga a pesar de que se han incluido pues hay una falta de interés que hace que ese problema al final no se acabe de abordar bueno finalmente todo o casi todo con estas limitaciones o con estas restricciones que entra en una agenda en la agenda institucional o en la agenda pública da lugar a una política pública desde el punto de vista y volvemos al modelo de análisis racional de políticas públicas en esta primera fase de identificación del problema hay una serie de cuestiones a las que tenemos que responder que básicamente se orientan a hacer un diagnóstico difícilmente vamos a poder medir alternativas si no hacemos un diagnóstico previo de cuál es el problema a quién afecta qué dimensiones tiene qué ocurre si no intervenimos qué pasará en el futuro con ese problema si no hay una intervención pública y entonces lo primero es definir el problema cuál es el problema pues el problema que en nuestro caso práctico es el botellón que aquí lo hemos definido como una reunión masiva de jóvenes principalmente en fin de semana en espacios públicos abiertos de libre acceso para consumir alcohol escuchar música y hablar que ellos entienden como divertirse y el problema la definición del problema el diagnóstico del problema es una fase fundamental yo estoy de acuerdo con el doctor Ross de que la implementación y luego lo veremos es una fase nuclear a la que se ha dado poco poco énfasis siempre en el análisis de políticas públicas pero la fase también de identificación y de definición del problema es muy importante porque la definición que hagamos del problema va a condicionar las distintas alternativas de actuación que vamos a tener y les pongo un ejemplo que es un ejemplo que ocurrió en España el problema de las drogodependencias en España en los años 80 llegó a ser un problema que generó una alarma social importante bueno pues tuvimos unos problemas serios de una generación de personas jóvenes muy afectadas sobre todo por el consumo de heroína y además algo que afectaba a todos los niveles sociales no solamente a las personas de rentas más bajas y ese problema que generaba inseguridad ciudadana robos etcétera se abordó por primera vez en los años 80 hasta el extremo de que se creó una delegación nacional del plan contra las drogas el diagnóstico del que se había partido es que el problema de las drogas era un problema de seguridad es decir generaba delitos violencia delincuencia etcétera y se ubica las alternativas que se manejan son alternativas que tienen que ver con la con la con la seguridad ciudadana de hecho el primer delegado del plan nacional contra las drogas esta persona dependía del ministerio del interior que es el ministerio que en España asume las competencias en materia de seguridad pública sin embargo una nueva revisión de este problema se reorientó hacia un problema de salud o sea la delincuencia es una consecuencia el problema el núcleo del problema es es un problema de salud de salud de las personas de salud pública por eso digo que es muy importante el enfoque que se dé al problema y cómo se diagnostique y el diagnóstico del problema también deriva de los distintos actores que intervienen y de sus percepciones en relación con el problema porque todo eso ese diagnóstico que hagamos va a generar que manejemos unas alternativas de intervención y no otras si desde luego no consideramos que las drogodependencias es un problema de salud no vamos a articular ninguna medida que ataque el problema desde esa perspectiva es decir muy importante distinguir el problema sus causas y sus efectos no confundir efectos con problema bueno lo primero que tenemos que tener una vez que hemos definido el problema es una cuestión es que los problemas no son entes objetivos no es algo que existen los problemas se construyen los problemas siempre son subjetivos porque no afectan y yo creo que antes lo comentaba el doctor Roth no las políticas públicas no se desarrollan a partir de un único decisor con una única visión del problema los problemas afectan a distintos colectivos que cada uno tiene su propia visión y además tiene sus propias prioridades en relación con la resolución de ese problema así que una vez que lo hemos definido lo primero es ver a quien está involucrado qué actores son los que tienen algo que ver o pueden tener un interés en el problema y cómo definen el problema y qué es lo que priorizan en relación con la posible solución del problema pues lo primero que vemos en el caso del botellón evidentemente están los jóvenes que son nuestro grupo objetivo que es como se dice en análisis de políticas públicas son los jóvenes que realizan el botellón pero luego hay otra población beneficiaria más allá de la sociedad en general que son pues los padres obviamente los docentes los vecinos afectados de los barrios en los que se realiza el botellón las administraciones públicas el estado en nuestro país que es un estado descentralizado las comunidades autónomas tienen muchísimas competencias de todo tipo no sólo en esta materia en todas las políticas públicas y las entidades locales los ayuntamientos también a quienes les afecta luego están aquellas personas que regentan o son propietarias de establecimientos de que venden bebidas y venden productos de alimentación y bebidas y por último están los titulares de bares de copas etcétera a quienes también tienen interés en este problema y cómo lo ven bueno pues si ven la diapositiva verán que en muchos casos hay una percepción o percepciones sobre el problema que son coincidentes pero en muchos otros casos no por ejemplo para la administración el problema es un problema de salud estamos hablando de prevención de alcoholismo de prevención de otro tipo de drogodependencias es un problema de orden público porque se organizan unos jaleos alucinantes en las zonas urbanas donde 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 se organiza el botellón y donde puede haber incluso peleas riñas o sea puede haber alteraciones de orden público es un problema que también tiene otra faceta que son los accidentes de tráfico como consecuencia del consumo de alcohol y luego hay un problema adicional que es el deterioro de la ciudad por lo tanto para desde esa percepción del problema para las administraciones lo prioritario es prevenir reducir el consumo de alcohol tenemos que hacer algo que vaya orientado a eso a promover hábitos saludables a que se cumplan las normas de convivencia y que exista seguridad ciudadana y una buena imagen de la ciudad para los vecinos pues para los vecinos coincidiendo con las administraciones que es un problema de orden público que también se deteriora la ciudad hay un elemento fundamental que es la vulneración de su derecho al descanso y les garantizo que esto es así porque quien haya participado haya pasado en determinadas los fines de semana por algunas zonas de Madrid por ejemplo el barrio de Malasaña que es un barrio en el que se junta muchísima gente joven la verdad es que te haces cruces de cómo la gente puede dormir o podría dormir porque ahora ya está muy controlado en aquellas condiciones y también es un problema de deterioro de la convivencia es verdad que ha habido peleas incluso entre vecinos y jóvenes que participaban en estos botellones y bueno su prioridad obviamente es descansar porque no descansaban los fines de semana que las vías públicas estén limpias porque es otro de los problemas adicionales y seguridad para los padres bueno pues coinciden con las administraciones en que es un problema de salud también les preocupan los accidentes de tráfico pero les preocupan mucho las reñas el rendimiento académico y el deterioro de las relaciones familiares y su objetivo en este caso es otro es tener tranquilidad ellos mismos es decir yo estoy tranquilo porque sé que mi hijo no está participando en una historia de estas que al final puede generar pues una serie de consecuencias pues eso un accidente una reña etcétera mantener unas buenas relaciones con sus hijos y prevención y formación seguimos con distintas percepciones para los docentes pues para los docentes el problema se plantea en términos escolares absentismo escolar como consecuencia de la participación bajo rendimiento conflictos en los centros en fin como ven hay toda una serie no voy a seguir no voy a seguir extendiéndome hay una serie de percepciones que varían según cada actor cada uno de los grupos tanto individuales como colectivamente que se relacionan con el problema y que además presionan o se orientan para que la solución que se adopte se ajuste más a sus prioridades que a las de otros grupos la siguiente pregunta es ¿qué dimensiones tiene el problema? y aquí lo fundamental es empezar a hacer un diagnóstico a partir de la recopilación y el análisis de datos yo aquí voy a utilizar información o datos procedentes de mi colega sociólogo como yo y además amigo Lorenzo Navarrete a quien la Comunidad de Madrid le encargó un estudio precisamente para diagnosticar este problema y poder intervenir él hizo un estudio hace tiempo sobre esto entonces bueno pues lo primero es recopilar datos que nos permitan saber de qué estamos hablando pues si ven he puesto algunos datos al azar pues lo primero ¿quién participa? pues chicos casi igual que chicas el tamaño medio de los grupos de botellón está en torno a los 13 a las 13 personas hay más chicos pero en general está bastante equiparado o sea que no es un problema solo masculino sino que afecta a las chicas por igual generalmente es algo que se hace con amigos del instituto del colegio consumen alcohol todas las veces respecto de lo que consumen es curioso como está muy polarizado porque por un lado consumen lo que llamamos en España cal y boncho que es una bebida que se puede considerar soft porque es una mezcla de vino tinto con coca cola pero si a mí me parece repugnante también pero a los chavales les encanta la mezcla de la coca cola con el vino tinto pero al mismo tiempo también pues consumen combinados fuertes y las respuestas nos indican que normalmente en un botellón se consumen dos o más tipos de bebidas salcónicas bueno hacemos un diagnóstico aquí les he puesto unos cuantos ejemplos para no extendernos más y la siguiente la siguiente fase es definir cuáles son las causas del problema bueno pues vamos a ver desde el punto de vista de la sociedad en general ¿por qué surge este problema? ¿por qué tenemos este problema allí? bueno pues hay una serie de causas que se pueden identificar por ejemplo en el caso de España los chicos están viendo consumir alcohol en sus casas de una manera habitual vamos habitual normalmente celebramos con cuando celebramos una comida pues se come con vino o las todo el mundo en Navidad brinda con champán o este tipo de cosas es decir desde pequeño se ha visto que las reuniones sociales pues propician es algo normal algo habitual pues el consumo de bebidas alcohólicas otro problema es que el alcohol socialmente no se identifica como una droga todos tendemos a identificar como drogas lo que es pues la marihuana la cocaína la heroína en fin todas las drogas que hay de diseño pero el problema es que no identificamos el alcohol como una droga que también lo es luego de alguna manera socialmente alentamos este tipo de conductas ahora en España está prohibida la publicidad del alcohol pero hasta hace relativamente poco no solo es que existiera publicidad del alcohol sino que encima se vinculaba a una serie de estereotipos sociales sobre todo relacionados con el éxito profesional amoroso etcétera o sea cuanto más bebes o si bebes whisky el que sea pues seguro que vas a triunfar mucho vas a tener mucho éxito profesional y vas a ligar mucho hay otro problema que este es específico del caso de España que son lo que llamamos nosotros los jóvenes de larga duración y es que en España la edad promedio yo no sé aquí en el Perú pero en España la edad promedio en que los jóvenes abandonan el hogar paterno se sitúa en torno a los 30 años pues porque en las oportunidades de empleo no son las bueno las posibilidades de vivir de una manera independiente pues se reducen bastante entonces es una edad promedio hay chavales que se van antes y otros que se van después pero en torno suelen estar hasta los 30 años lo que significa que estos jóvenes a partir no estamos hablando ya de adolescencia juventud temprana pues necesitan de alguna manera espacios propios fuera de la hasta fuera de la casa familiar ¿no? y luego hay otro elemento que es fundamental que es la exigencia del propio grupo social de los pares y bueno pues el consumo de alcohol entre la gente joven en España se asimila o se asume o se interpreta pues como un elemento que te permite acceder a la mayoría de edad lo mismo que fumar o sea yo creo que yo soy esfumadora pero todos los que hemos fumado hemos empezado a fumar pues para ser más mayores ¿no? pues en el caso del alcohol es exactamente el mismo mecanismo ¿cuáles son las causas desde el punto de vista de los jóvenes? pues en el estudio de mi amigo Lorenzo Navarrete lo que se pone de manifiesto es primero para la mayor para muchos el problema es el precio que tienen las bebidas alcohólicas en los bares el 41% dice que el beber en los bares es muy caro pero no solamente eso sino que en los bares además se aprovechan de ellos y les venden alcohol de mala calidad lo que nosotros en España llamamos garrafón que es un alcohol adulterado ¿no? luego otro porcentaje también dice que es que además el problema es que no tienen otras posibilidades de divertirse en los fines de semana no tienen otras ofertas de ocio para el fin de semana otros también consideran que se está bien bebiendo en la calle que para qué van a ir a un bar si se puede estar en la calle exactamente igual bebiendo que en la terraza de un bar y luego un porcentaje más pequeño es que obviamente en España el consumo de alcohol para o sea la dispensación o la venta de alcohol para menores de edad está penalizada y implica una sanción ¿no? entonces la única manera de que los menores de edad por debajo de los 18 años beban es beber en la calle con el botón ¿a quién afecta? pues vamos a empezar a ver aquí en personas aquí sigo poniendo datos no pretendo ser exhaustiva es un poco para que vean cómo seguiríamos la elaboración de la política bueno pues según el observatorio español sobre drogas que depende del plan nacional sobre drogas pues el alcohol es la sustancia más consumida en España la edad de inicio en el alcohol se sitúa en torno a los 13 años y como ven ustedes por los datos que dan de consumo de población de consumo de alcohol pues tenemos un consumo bastante elevado o sea el 87,1% de la población de 15 a 65 años la consume de alguna vez casi un 75% en los últimos 12 meses casi un 70% en los últimos 30 días y luego hay casi un 14% de españoles que consume habitualmente alcohol ¿a quién afecta? pues también tenemos que empezar a ver no sólo a caracterizar los jóvenes a quienes afecta sino a otro tipo de actores que están relacionados con el problema porque tendremos que buscar alternativas para intervenir ahí entonces también mi colega Lorenzo Navarrete investigó esto en esta encuesta y vemos por ejemplo que los lugares habituales de compra es lo que nosotros llamamos con mayor frecuencia las tiendas de chinos yo no sé si en Perú existe pero en España en los últimos años ha habido una explosión enorme del comercio de pequeñas tiendas de alimentación que además venden alcohol y que están regentadas por población inmigrante china nosotros llamamos los chinos entonces la mayor parte de la venta en muchos casos se produce en este tipo de tiendas y también en supermercados cercanos luego ya tenemos también identificados por esta vía otras no sólo a los jóvenes a los que tenemos que rescatar de alguna manera resolver el problema sino también otros actores que están vinculados al problema bueno esto es más datos sobre cómo responderíamos a la pregunta de a quién afecta y en qué medida el gráfico de abajo sí que me parece muy importante porque es el lugar donde se inicia el consumo de alcohol y fíjense que casi el 30% de la gente dice que en un parque es decir haciendo botellón se inician con el botellón y luego bueno pues la siguiente pregunta es cómo evolucionará el problema si no intervenimos entonces pues aquí hay una serie de datos problemas de orden público el ejemplo que se da es un problema es un ejemplo cierto en el año 2009 hubo un auténtico asalto a la comisaría de policía de Pozuelo que es una ciudad que está muy cerca de Madrid después de un botellón de más de 4.000 personas de 4.000 jóvenes que se habían juntado en Pozuelo quiso intervenir la policía y fue una auténtica batalla campal no solo ha pasado en Madrid esto ha pasado en más sitios bueno pues si no intervenimos pues qué puede pasar es la siguiente pregunta pues podemos intuir también que del alcohol se puede sentar a otro tipo de adicciones empezamos bebiendo un calimocho pero al final fumamos un porro o vamos más allá incluso accidentes de tráfico problemas de violencia y inseguridad en la zona donde se produce el botellón pérdida de valores por parte de la juventud que esto también es otro tema a tener en cuenta mala imagen general de la ciudad y claro si tenemos las calles hechas un asco los fines de semana porque después de la sesión de botellón se queda todo tirado por el suelo pues eso afecta a la ciudad y bueno y es negativo para el turismo o sea tiene un impacto adicional cambio en la tipología de comercio y pérdida de valor de los inmuebles adyacentes y el dato este es cierto hasta un 30% se ha perdido el valor de las casas en determinadas zonas como consecuencia de este tipo de problemas y bueno más datos para seguir caracterizando ¿no? bueno ya tenemos caracterizado el problema y la siguiente fase es la formulación de alternativas y aquí tenemos dos teorías que yo voy a pasar hay más teorías ¿no? pero voy a pasar de puntillas porque por cierto no sé cómo voy de tiempo y sí que me gustaría para no pasarme y comerme parte de la presentación siguiente del doctor Roth que yo tengo tendencias expansionistas en esto del tiempo que me avisaran porque me suelo comer el tiempo de los demás y no me gustaría bajo ningún ¿tres minutos? bueno voy corriendo ya porque me quedan diez minutos bueno la formulación de alternativas aquí partiríamos de los dos modelos teóricos que existen vamos los dos principales que es el modelo racional de Simon que bueno pues es una de forma muy resumida es una especie de tipo ideal hacia el que se debería de tender en la elaboración de una política de alternativas pero que es absolutamente irreal o sea es imposible que tengamos los conocimientos la capacidad los recursos para poder por ejemplo identificar y generar todas las todas y cuando digo todas son todas las alternativas posibles para poder evaluar todas y cuando digo todas son todas esas alternativas que efectos costes etcétera en fin que el propio Simon se dio cuenta de que su modelo de racionalidad el modelo racional pues es un modelo que no tiene una aplicación práctica pues porque tiene muchos problemas y al final el opta por lo que se llama racionalidad limitada que parte de la consideración de la realidad es decir de que no podemos abarcar todo ni tenemos la suficiente capacidad y por lo tanto tenemos que generar opciones de la manera más científica posible o más meditada posible pero teniendo en cuenta los elementos de contexto y es que no tenemos toda la información ni tenemos tiempo ni tenemos dinero para poder llegar a un modelo racional perfecto y luego el modelo de Limblom que es el modelo incremental que parte del principio de que no hay nada nuevo bajo el sol por decirlo de una manera muy resumida es decir los problemas públicos no son nuevos los problemas públicos tienen tendencia a permanecer y lo que plantea el modelo incrementalista es básicamente que más vale que no nos metamos en muchos berenjenales nuevos que hagamos que la mejor alternativa es partir de las alternativas que se han dado a problemas similares en el pasado porque de esta manera nos garantizamos de alguna manera conocer todos sus posibles efectos todos sus posibles costes etcétera y bueno pues como casi todo en esta vida al final y yo estoy de acuerdo con el profesor Tamayo en lo que plantea en este tema a la hora de abordar la definición de las posibles alternativas pues seamos eclécticos y planteemos que seamos racionales cuando sea posible y utilicemos el incrementalismo lógico cuando sea oportuno es decir que intentemos aplicar un esquema más o menos racional en la línea de lo que plantea Simon de definir objetivos definir alternativas definir costes etcétera pero teniendo en cuenta que hay un contexto en el que nos desenvolvemos que está determinado pues por el propio juego político y que por lo tanto no se puede adoptar nunca una alternativa o barajar alternativas desde una racionalidad pura porque es imposible ¿no? Entonces ¿qué preguntas nos tenemos que plantear? Pues siguiendo un esquema de racionalidad limitada con ese toque también incrementalista pues las preguntas a las que tenemos que dar respuestas son estas y aquí un ejemplo de alternativas ¿no? Pues frente a este problema ¿qué podemos hacer? Bueno pues los objetivos serían pues prevenir y reducir el consumo de alcohol entre jóvenes mayor control restricciones en la venta de alcohol conciliar el derecho al descanso con el derecho al ocio deshacer la concesión del ocio nocturno que se base en el consumo abusivo de alcohol y fomentar la colaboración entre instituciones y autoridades y las familias ¿no? De alguna manera estos serían los grandes objetivos que conciliarían cogerían un poquito de cada una de las distintas prioridades de las percepciones de los distintos actores que hemos visto que están relacionados con el problema y permitirían de alguna manera llegar a una alternativa que fuera satisfactoria para todos ¿no? Bueno por lo tanto a partir de eso empezamos a definir posibles soluciones y entonces pues vemos que hay una serie de actuaciones normativas con una serie de cuestiones que no me voy a extender la presentación la tienen y me gustaría llegar hasta el final por eso voy a pasar un poco más rápido por estas de estas por estas diapositivas hay otro tipo de alternativas de carácter cultural como fomentar actividades más atractivas pues por ejemplo el uso nocturno de colegios instalaciones deportivas etcétera hay otros elementos educativos que deben de estar orientados a docentes padres y alumnos sobre todo en los niveles donde podemos prevenir más que es en la educación primaria y en la secundaria obligatoria campañas a través de las redes sociales o de los medios de comunicación bueno en fin como ven hay una serie de medidas por ejemplo voy a señalar porque luego me referiré a él la creación de botellódromos que se llamaban así en las afueras de las ciudades con un sistema de transporte público que transportaran a los chavales hacia afuera y luego los recogieran para volver por la noche un siguiente paso y esto se vincula también con los problemas y con la implementación o la implantación de la política pública es de ese tipo de alternativas quién es responsable o qué actor interviene en la posibilidad de implementar esa alternativa entonces vemos que el siguiente ejercicio es vale de las opciones de las alternativas normativas que hemos definido quién es responsable de qué de las culturales quién de las educativas quién entonces atribuimos vemos alternativas y vemos quién sería responsable de implementar o quién estaría afectado o tendríamos que contar para implementar esa alternativa y también lo podemos ordenar según el tipo de nivel en el que actuamos tenemos definidas las alternativas y la siguiente es la selección de una o de una combinación de ellas y para ello las dos preguntas que nos hacemos es si es viable administrativamente es decir seleccionar algo que luego quien tiene que implementar esa alternativa tenga capacidad para hacerlo porque si no no haremos nada y luego si es políticamente viable o aceptable esa alternativa y los criterios de selección que normalmente se utilizan son el consenso o sea aquellas que generen mayor consenso entre los distintos actores que están alrededor del problema la viabilidad económica la viabilidad política en términos de legalidad de equidad es decir que se reparta el esfuerzo de manera igual para todos no afecte solamente a un determinado grupo aceptabilidad social y receptividad por ejemplo en España el tema de los botellodromos que se intentó hacer en el ayuntamiento de Granada generó un debate social enorme y al final se desechó esa posibilidad pero se había llegado vamos se había adoptado esa decisión en el ayuntamiento de Granada pero hubo un debate enorme o por ejemplo otra alternativa que se planteó que eran las videocámaras en las calles también hubo otro problema falta de aceptabilidad desde el punto de vista político por parte de la sociedad española que eso ya desechaba esa posibilidad y luego viabilidad administrativa como decía antes capacidad para poder llevarla adelante normalmente para seleccionar la alternativa se utiliza lo que se llama una matriz de selección yo he puesto un ejemplo aquí hay miles de matrices de selección pero en el fondo lo que se hace es sobre esos criterios a los que se les da un peso diferente se valora cada una de las alternativas pues si en una gradación en este caso en el ejemplo va de 1 baja hasta 3 alta y en función de eso de la multiplicación del peso por la valoración que se le da o sea si es de consenso alto si tiene un coste alto si tiene o medio o bajo se da una puntuación y al final esa sería la 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 alternativa seleccionada y luego me preocupa mucho y estoy de acuerdo con el doctor Roth que la madre del cordero de las políticas públicas es la implantación y aquí si no me equivoco son Presman y Vildaski los que llaman y llamaban dentro del ciclo de la política la implementación de la caja negra de las políticas públicas porque es verdad que es donde se produce el mayor divorcio entre lo que es el diseño los objetivos la definición de objetivos del problema los objetivos las alternativas y luego lo que se lleva a cabo y los resultados que se dan de tal manera y en esto comparto también la visión de la evaluación desde el punto de vista del análisis de políticas públicas que tanto el diseño como la implantación explican en gran medida los resultados de una política pública por eso no nos podemos quedar y bueno yo creo que ahora el doctor Rodolfo planteará yo desde luego mañana en lo que les voy a contar sobre como veo yo que se podría articular la evaluación desde el Congreso desde luego para mí no se pueden analizar los resultados no se puede evaluar una política pública y sus resultados sin analizar la política porque perdemos variables explicativas fundamentales entonces tradicionalmente a esta fase se le ha dado muy poquita importancia porque todo el mundo consideraba desde el ámbito más académico o investigador que esto era un tema que tenía que ver con la administración como si la administración fuera un ente aparte de los no hubiera ya se ha planteado antes como si no hubiera interacción entre política y administración y además pues empieza a plantear sobre todo por el fracaso de determinados programas sociales en Estados Unidos de lucha contra la pobreza que la verdad es que han sido un campo estupendo estos programas porque dieron lugar también a una reflexión en profundidad sobre la evaluación pero en el análisis de estos programas empezó a ver que el diseño la decisión no era lo suficiente ni lo más importante sino que la implementación era lo que más el factor que más podía explicar el éxito o el fracaso de una determinada política y como me deben de quedar tres minutos voy a avanzar las teorías sobre los modelos de implantación también están de manera muy resumida en las diapositivas yo tengo una visión bastante ecléctica de las cosas y como siempre les diré que la manera de implantar debe de ajustarse un poco a cada una de las cuestiones que plantean estas distintas teorías desde luego yo me identifico más con el enfoque abajo arriba botón up ¿por qué? pues porque realmente como decía también antes el doctor Roth hay muy pocas políticas públicas que no se implementen a través de servicios prestaciones que gestionan organizaciones públicas y que prestan funcionarios públicos es decir al final la implementación no es más que la relación entre la interfaz que se produce entre la política y sus objetivos y las personas que realmente desde las organizaciones públicas prestan eso es lo que es la materialización de esa política y que en muchas ocasiones pues tienen que resolver sobre la marcha en su interacción con el ciudadano pues problemas de mal diseño de la política problemas de déficit de recursos etcétera es decir al final una de las cuestiones que para mí es muy importante es que en el diseño de la política cuando estemos todavía en la fase de decisión hay que tener en cuenta la implantación porque si no tenemos en cuenta la implantación probablemente tendremos muchos problemas de ejecución o sea hay que contar con qué organizaciones tenemos qué capacidades tienen qué recursos económicos porque si no podemos fracasar bueno pues ya hemos volvemos a nuestro caso ya tenemos una alternativa después de valorar todas las posibles que habíamos o todas aquellas que nuestra capacidad nos había permitido identificar vemos hemos seleccionado estas y vemos cómo cómo lo vamos a hacer bueno pues en este caso la propuesta que hacemos es un modelo de participación de implantación participativa basada sobre todo en el enfoque de gobernanza es decir las administraciones públicas no somos capaces de resolver todos los problemas públicos y tenemos que contar con la sociedad civil y con las distintas partes interesadas entonces ¿quién implanta? bueno pues lo normal es que haya un grupo motor que está formado por actores afectados por el problema en distinta medida pero en lo que no participa la administración en el caso nuestro pues serían asociaciones de jóvenes de padres de comerciantes y de centros docentes ¿no? y el grupo motor lo que se encarga es de elaborar un plan de acción de proponer actuaciones de hacer un seguimiento y de informar y de reportar periódicamente en este modelo de implantación participativa ¿no? pero ¿quién es responsable de la implantación? pues al final las administraciones públicas tienen que aparecer por algún lado ¿no? entonces para eso normalmente lo que se hace es una comisión de seguimiento en la que participa el grupo motor y los responsables de los niveles administrativos afectados en el caso del botellón por las y las alternativas que hemos seleccionado la competencia es de la comunidad autónoma de Madrid en este caso y del ayuntamiento de Madrid o de los ayuntamientos porque no solamente afecta al municipio de Madrid y al final son los que deciden porque una cuestión que también es muy importante es que la decisión no se acaba en el diseño en la fase de implantación se están tomando decisiones continuamente ¿no? y siguen como va evolucionando el problema y como no quiero tampoco y ahora el doctor nos va a hablar de evaluación y de los enfoques de evaluación yo aquí me voy a limitar a hablar de evaluación de resultados intermedios y finales pero por favor que quede claro que este no es mi enfoque de evaluación la evaluación puede y debe aplicarse a todo el ciclo de la política desde el diseño hasta los impactos si es que bueno cuando se pueden medir los impactos porque los impactos siempre van a largo plazo entonces pero desde el punto de vista de resultados exclusivamente lo que evaluaríamos serían lo que llamamos resultados intermedios o sea de las acciones que se han ido emprendiendo primero si se han hecho eso lo más elemental y si los objetivos vinculados a cada una de estas acciones se han ido cumpliendo y luego los resultados finales serían al final una vez terminadas todas las actuaciones previstas en esa en esa política pública y mediríamos la eficacia desde el punto de vista de resultados si se han cumplido los objetivos o no y los impactos que es si se han producido cambios en los comportamientos por eso digo que la evaluación de impacto he entendido el impacto como esto porque verán también que hay quien entiende el impacto como la medición de efectos netos de una política pública o sea de la eficacia pero en el concepto de impacto que es el que a mí me parece interesante desde el punto de vista de las políticas públicas sería cuáles son los cambios y bueno no me extiendo más pero en la presentación también tienen lo que los evaluadores llamamos matriz de evaluación que son las preguntas que nos hacemos y cómo damos respuesta a esas preguntas qué tipo de preguntas se vincularían con cada uno de estos objetivos de evaluación de resultados intermedios de resultados finales o de impactos envié por correo una guía metodológica pues si tienen interés y si no ya mañana les daré la referencia de evaluación de cómo nosotros abordamos los procesos de evaluación que probablemente les dé alguna pista también en esta materia bueno pues nada más muchas gracias por su atención y por su paciencia y retoma la palabra el expositor André Roddubel el tema la evaluación de políticas públicas bienvenido gracias nuevamente entonces voy a tratar de hacer bastante rápido en esa presentación porque creo que van a tener un día y medio todavía sobre el tema la idea es dar una introducción que espero será permitirá pues profundizar en las etapas siguientes entonces ahí le dice Eva Lima ¿no? por favor la no arriba no estaba antes Eva Lima esa gracias bueno la idea es entonces tocar esos temas de forma relativamente rápida para que tengan idea general sobre la evaluación que merece obviamente su profundización en cada tema no es una breve definición de qué es la evaluación existe varias tipologías de evaluación que indican un poco las formas cómo se pretende hacer la evaluación un elemento sobre para qué sirve y qué se evalúa y finalmente creo que es un tema importante sobre las condiciones entre comillas ideales para hacer evaluación entonces existen como siempre en ciencia social muchas definiciones fundamentalmente tal vez para leer ver los más por lo menos unas definiciones famosas o conocidas particularmente tengo una afición para la profesora Vais que es una profesora ya creo que jubilada de Estados Unidos que realmente pasó por todas las fases del auge de la evaluación en los Estados Unidos se ha escrito mucho sobre el tema entonces creo que esa primera definición me parece importante es una estimación sistemática de procesos o efectos de un programa comparada con sí de estándares implícitos o explícitos como un medio y creo que esta parte importante es esa un medio para contribuir a la mejora del programa o de la política también otro autor señala que la evaluación es permite justamente aprender de las consecuencias de las políticas públicas y retomando elementos digamos en varias definiciones que son importantes yo creo que justamente la idea es que para hacer una evaluación implica reconectar analizar y interpretar información que hay sobre la acción pública creo que es sobre todo para preparar nuevas decisiones eso es también la parte importante una evaluación hay que hacer antes de tomar decisiones porque después para qué entonces eso es uno de los elementos que por ejemplo podemos discutir sobre la importancia de esto lo que significa también cómo construir una estrategia institucional de evaluación y la última definición del doctor Maggiore un profesor italiano que implica que dice que se trata de interpretar también la información también es un elemento que hay que tener claro la información como lo dijo la profesora Ruiz hace un momento nunca tenemos la información completa entonces hay una fase de un elemento de interpretación de aproximación de intuición que tiene que manejar cada digamos proceso de decisión política ¿qué implica una evaluación? primero es usando métodos de las ciencias sociales entonces por eso hay que diferenciar la evaluación que uno tiene de forma intuitiva por ejemplo la prensa suele ser mucha evaluación pero intuitiva me parece que la política tal es un fracaso y dice un ejemplo entonces ah claro porque aquí fracaso entonces toda la política es mala una cosa es la impresión sobre algún elemento que uno puede tener otra cosa es la evaluación tal como lo entendemos como un proceso de análisis científica ¿no? de un hecho o sea la ciencia social pues tiene métodos para ello ¿qué implica? establecer claramente creo que se veía en la presentación anterior ¿cuáles son las preguntas de evaluación? ¿qué queremos saber? y a veces tendemos a pensar sencillamente vamos a ver qué ocurrió con tal política pero una política suele ser una combinación de muchas cosas un conjunto de muchos elementos entonces muchas veces la evaluación no puede evaluar toda la política pública por completo técnicamente se puede pero eso va a tomar tiempo eso va a costar entonces a veces hay que centrarse en evaluar lo que realmente es preocupante o que es importante y no toda la política ¿cuál es la parte que la pregunta realmente que queremos tener respuesta? hay que hacer un proceso y es importante para la legitimidad misma del proceso hay que recorrectar información de manera sistemática tal como le plantean las ciencias sociales digamos presentar resultados con cifras porque en nuestra cultura sabemos que las cifras son importantes nosotros nos dejemos convencer por cifras no solamente por como se dice cuando no hay cifra es imposible hacer política tampoco porque no podemos estimar la importancia del problema y finalmente también hay que no sobretener cifras porque ustedes saben que las cifras en sí mismas no quieren decir nada sino los incluimos en un argumento es decir ¿cómo interpretamos las cifras? entonces siempre hay que reforzar las cifras o interpretar las cifras a través de una discusión cualitativa narrativa etcétera y también importante hay que establecer conclusiones para que la gente puede tomar los que están capacitados o que tienen la competencia para tomar decisiones una evaluación se hace para tomar decisiones no se hace para llenar la biblioteca de la universidad ¿no? entonces eso puede tener una función también ¿no? pero no es la principal función entonces hay que pensar en los que van a tomar decisiones no van a leer las 500 páginas del informe la evaluación no debe ser una tesis doctoral sino un informe ejecutivo para usar una palabra que se usa entonces la idea de una evaluación implica que se sistematice la información el proceso que hay un proceso de desarrollo muchas veces como lo enseñó antes hay estándares es decir una evaluación siempre es una comparación ¿sí? no puedo hacer la evaluación sin comparar porque si no usted no tiene no puede decir si es bien o mal si uno tiene una para comparar un elemento que para decirle eso va bien es lo que queremos es a eso queremos llegar porque si en un dato en absoluto pues no lo dice si está bien o mal entonces hay que tener estándares para comparar y también la evaluación debes de invocar en soluciones o propuestas que pueden ser usadas técnicamente viable para hacer una mejora a la política también a veces hay mitos a veces en América Latina tendemos a ver todo en blanco y negro es todo o nada y resulta que a veces la evaluación no siempre es útil hacerla si una política que por X razones cambia cada tres meses la cambian lo modifican usted no puede hacer una evaluación seria porque sobre qué va a evaluar si usted cada vez cambia la política a veces si las decisiones ya se tomaron y usted sabe que el Congreso no va a tomar otra decisión en el caso pues para qué hacer una evaluación si nadie la va a usar porque ya se tomó la decisión y pues digamos hay uno o dos años que no va a pasar nada entonces para qué hacen la evaluación en ese momento cuando no hay criterios para hacer evaluación hay políticas que a veces no dicen cuáles realmente sus objetivos pues usted qué va a evaluar creo que eso es siempre menos creo que uno de los efectos de la lógica de la evaluación ha generado que se tiende a hacer desde la formulación políticas que dicen cuáles son sus objetivos pero eso hace 20 o 30 años no era el caso por ejemplo vamos a hacer una política para reducir la pobreza desde cuándo desde qué reducción la política es exitosa porque si al cabo de 5 años he reducido he disminuido de un pobre en el país cumplí el objetivo reducir pobreza pero será que se tiende como un pobre menos como suficiente como exitoso entonces mire que no es siempre fácil definir entonces cuando no hay criterios pues es difícil hacer una evaluación también hay que tener un poco cuidado ahí pongo un poco la parte crítica de evaluación a veces se quiere hacer evaluación para para hacer otra cosa ¿no? es decir se quiere instrumentalizar o para glorificar una administración o para criticarla totalmente desprestigiarla totalmente entonces eso en ese sentido la evaluación debería tener una perspectiva que tiende a una cierta objetividad y no a buscar ser instrumentalizado por alguna lógica política pero obviamente eso es lo ideal finalmente la evaluación está usada siempre políticamente porque el ciclo de política la evaluación hace parte del ciclo de política de todos modos es parte del proceso político a veces digo la evaluación el trabajo de la evaluación es como un análisis académico pero en condiciones más difíciles ¿sí? porque tiene menos tiempo tiene más presiones política y a veces se pide resultados inmediato y que sea útil es decir es a veces más complicado hacer una evaluación que un análisis en el sentido posterior a una decisión como una tesis un trabajo universitario o sea la evaluación es parte de la acción política también también la evaluación tiene sus costos entonces a veces si no hay dinero para hacer la evaluación es mejor no hacerla que hacerla mal o con pocos recursos ¿no? de pronto la profesora Ana María conoce más de esos temas cuando no hay recursos pues es difícil realmente hacer una evaluación bien o también cuando no hay información si la administración no le facilita la información pues usted va a tener la información parcial y por lo tanto su evaluación va a quedar sesgada ¿qué pasó ahí? creo que toqué el mismo botón ahí pero también existen muchas razones para pedir una evaluación los primeros son como las malas razones ¿no? pero estamos en el mundo político y eso existe ¿sí? dilatar decisiones ¿no? típicamente hay presión de ah estere yo primero hay una evaluación antes de tomar una decisión entonces eso lo obliga o permite ganar tiempo ¿sí? para tomar decisiones o también para desviar responsabilidades o para enredar las cosas si usted pide evaluaciones usted gana tiempo también a veces yo creo que es un riesgo que suele ocurrir es que la se tiende a hacer evaluaciones de todo todo se evalúa y se vuelve en formalismo ¿no? todo se evalúa y termina esas evaluaciones hay tantas evaluaciones o son tan ah sí cada rato se hace una evaluación formal y se vuelve en asunto un ejercicio que nadie mira ya porque pues usted sabe que que finalmente no se va a tomar decisiones en base a esas evaluaciones entonces esas evaluaciones por formalismo a veces no son tan útiles y sobre todo que uno aprende a responder a las preguntas pero de pronto no se interesa realmente para usar las respuestas entonces ahí están las tres siguientes o las dos siguientes perdón son las realmente cuando se necesita o el sentido mismo de la evaluación es decir realmente es una ayuda a la decisión para corregir la acción decidir sobre la acción o comprobar una idea como evaluación para ver un programa nuevo una política nueva de pronto hay que hacer un piloto para ver cómo funciona entonces la evaluación permite ver si realmente la política sirve y eventualmente se puede generalizar escoger entre alternativas que es muy importante para la evaluación ex ante veremos adelante o eventualmente tomar la decisión de continuar la financiación de un programa o una política en particular por ejemplo es típicamente la cooperación de desarrollo pues tiene tiene su lógica la evaluación a sus programas y a partir de eso si vale tomar la decisión si vale la pena seguir o no también muy importante para la administración y el congreso es aprender y generar conocimiento es decir la evaluación es una una herramienta que permite aprender de la experiencia y que por lo tanto luego se permite corregir la acción y no repetir los mismos errores en las políticas obviamente también genera conocimiento y eso es útil para decisiones futuras entonces ahí la misma gráfica de antes pero le puse más o menos unos elementos adicionales sobre qué se evalúa entonces la política en general uno hace una evaluación de la hipótesis causal es decir será que el mecanismo que hemos pensado para definir la política si entonces tal si realmente funciona en términos de nivel de programas de pronto si la estrategia de implementación era la buena y finalmente a nivel de proyectos si los resultados o los impactos fueron aceptables o los que se esperaban entonces ahí como pueden ver depende de dónde se sitúa o cuál es la pregunta fundamental entonces la evaluación puede ir cambiando entonces hay diferentes tipologías de evaluación entonces generalmente un proceso de evaluación tiende a combinar uno que otro modalidad de evaluación la primera fase que generalmente hay que pasar por ahí es enumeración que vemos descriptiva es decir describir las actividades situaciones y hecho y luego se combina frecuentemente con la evaluación orientada hacia los objetivos es decir comparar competitivamente los objetivos con los resultados obtenidos entre el ser y el deber ser es decir es creo que la forma más clásica de evaluación la más general que se usa ahí después hay evaluaciones que puse entre comillas científicas porque se busca realmente tratar de saber si la hipótesis inicial es científicamente viable tiene sentido etc es una evaluación que tiene digamos un carácter más de comprobación científica en sentido de causa efecto como tal y también hay otras evaluaciones que se han desarrollado más bien en los últimos años o décadas que tienden a privilegiar el uso de la evaluación porque una cosa es que se produce información otra cosa es si esa información permite ser permite su uso entonces se ha notado que muchas veces no siempre una evaluación con muchas gráficas con técnicas con cosas muy sofisticadas desde el punto de vista de cálculo no siempre son las que son más efectivas en el sentido de generar impacto modificar una política pero a veces lo que más pesa es en el fondo casi que la legitimidad del proceso de evaluación y muchas veces se ha notado que si la gente participa en ella es más fácil que cambie de actitud y que por lo tanto tenga un impacto la evaluación entonces tratar de incluir los involucrados en términos de administración incluso los usuarios puede generar un mayor impacto que tener una evaluación estrictamente externa que puede ser muy técnica pero finalmente no fácilmente la pone la administración como no se siente implicada por esa evaluación la pone el cajón y se olvida por ejemplo la idea de evaluación descriptiva la pregunta ¿cómo está organizada la recorrecta de basura en la ciudad? ¿cuáles están las vías de la ciudad? muchas cosas muchas veces tenemos una pregunta pero no sabemos muy bien a priori cómo funciona la política entonces pasa por la primera fase de evaluación descriptiva o que se describe el estado de un problema o la manera de resolverla normativa es decir ahí está la idea general de la evaluación frente a la norma o al objetivo que se planteó qué tanto se logró con la evaluación es decir se logró el objetivo de la política de vivienda de interés social por ejemplo son ejemplos un poco ahí de Colombia pero cualquier tema se puede ver igualmente es decir comparar entre la situación que existe y lidiar lo que se ha fijado orientación causal es un poco la idea más del tipo que definía antes como científica por ejemplo en Colombia tenemos el sistema de pico y placa para la ciudad que alterna los números de placas para facilitarle la movilidad entonces uno de los objetivos de la justificación de este no solamente hace más fluido el tráfico sino también disminuir el nivel de contaminación pero ¿será eso cierto? es decir ¿en qué medida ha contribuido el pico y placa a disminuir la contaminación del aire? es una pregunta ¿será que disminuir el tráfico automotor disminuir realmente la contaminación ambiental? puede que favorecer la movilidad pero uno de los objetivos era también disminuir la contaminación ¿pero será que esto sirve? o por ejemplo otro ejemplo ¿ha influido el proceso de paz con paramilitares debido a la corrupción política? son preguntas que muy de fondo digamos que implican un trabajo pues de evaluación bastante complejo ¿no? y la celebración experimental es el problema es la estable del problema y del entorno porque muchas veces se intenta hacer evaluación diciendo bueno hagamos una prueba piloto y la medimos y hacemos a ver vemos cómo funciona y eso es un tema que ha sido muy importante para la discusión sobre la evaluación pero las evaluaciones experimentales de seras de pilotos tienen problemas que justamente en la realidad no funcionan así cuando usted expande el cambio de escala y eso es más difícil también es un elemento de pronto de crítica a los modelos de evaluación a veces la evaluación experimental o la evaluación pues de evaluación que toman mucho tiempo termina generando resultados que no sirven porque si usted demora cinco años para hacer evaluación pues la discusión política ha cambiado entonces yo creo que uno de los consejos también es pensar evaluaciones que se puedan hacer de forma más breve y también hay una crítica que se puede hacer a la evaluación a veces es que hoy en día a pesar que tenemos más conocimiento a veces el pasado no es un buen elemento para predecir el futuro ¿no? en un mundo estable pues sí a veces el pasado siempre es una uno proyecta el pasado al futuro hoy en día es un poco más difícil entonces es una pregunta que hay también con la evaluación por eso también en términos de lo que señalaba antes de los tipos de evaluación se tiende a pensar que es bueno introducir o involucrar a los mismos participantes de la política en la evaluación porque de esta forma tendemos a ver la evaluación a implicar más las personas participan de la política y si incluimos sus valores dentro de las preguntas hay más facilidad para que ellos mismos sean susceptibles de cambiar comportamiento de modificar la evaluación porque hay que reconocer un asunto es que la evaluación suele generar mucha resistencia y por lo tanto si hay resistencia lo más fácil es negarle y encontrar todos los peros y por lo tanto se mantiene siempre lo más común lo más fácil es no cambiar nada entonces ¿cómo hacer para que la evaluación sea más legítima que toma valor e importancia para las personas es involucrándolos si usted participó en un proceso seguro es más fácil que acepte eventualmente los resultados de ese proceso también hay dos grandes formas de entender la evaluación una es lo que llamamos sumativa y la otra que se llama formativa entonces la primera tiende a medir efectos dar un juicio sobre un programa es una información para el público o los recursos se centra en el programa es decir evaluación del programa y usted sabe si funcionó o no funcionó y por lo tanto si seguir o no seguir pero una de las limitaciones de ese tipo de evaluación que es sumativa o recapitulativa es que usted no entiende la razón es decir usted puede ver una política pública tuvo éxito lo muestra las cifras pero usted no sabe por qué tuvo éxito o por qué fracasó ¿no? entonces solo la evaluación de los resultados de la política a veces no permite entender la razón de esto por eso la evaluación que llamamos formativa es otra forma de hacer evaluación que entiende que busca justamente conocer las razones los procesos que han llevado al éxito o al fracaso creo que la última frase es la más diciente que cualquier teoría es la frase que retomé de un autor ahí que escriben que dice cuando el cocinero prueba la sopa es formativa es decir el cocinero todavía está en capacidad de echarle más sal alguna cosa para mejorarla ¿sí? en el proceso pero cuando ya está sirviendo está en la mesa del de la persona que va que compró la sopa pues ya no hay que hacer si está mal está mal es decir ya es una evaluación sumativa ya usted ya el juicio después del proceso y no en el proceso preguntas principales creo que había algunas inquietudes frente a eso ¿no? ahora se me comió la parte de la pregunta y es ¿cuándo se evalúa la primera pregunta? la pregunta ¿para qué? ¿y qué se evalúa? y finalmente ¿quién evalúa? tres preguntas importantes en el tema de la evaluación entonces uno de los cuando se pregunta se puede hacer evaluaciones antes de hacer la política es lo que llamamos evaluación ex ante es un ejercicio prospectivo justamente no sé si aquí es el caso pero es probable que algunos temas por ejemplo en muchos países los que usted quiera hacer un proyecto construir una represa una vía un edificio grande o una vía si una vía se solicita una una evaluación previa es decir qué va a ocurrir con este qué va a generar en términos ambientales esa construcción ¿no? evaluación ex ante evaluación de impacto ambiental entonces esa es la idea de tener el máximo de información posible para tratar de prever lo que va a ocurrir y eventualmente por lo tanto tener un plan de mitigación o poder desechar la solución o escoger entre varias soluciones evaluación ex ante evaluación concomitante es decir ahí la idea es hacer la evaluación al mismo tiempo que se hace la implementación de la política con el fin de poder hacer un seguimiento si realmente cuando son políticas nuevas es bueno hacer una evaluación concomitante porque como no se conoce no hay experiencia sobre ese tipo de soluciones la política entonces hace un seguimiento permite tratar permite detectar problemas no cinco años después sino más rápidamente para poder corregirlos entonces por eso se relaciona muchas veces con lo que llamamos seguimiento monitoreo o evaluación periódica un poco distinto pero en ese sentido de veedurías auditoría sistema de formación de la gestión es decir hay distintos elementos que ayudan a seguir la política mientras se desarrolla y finalmente la más común de las evaluaciones es la evaluación que hemos exposto o sea después de un cierto tiempo de la política mirar cuáles fueron sus efectos y como siempre la idea es obtener información para la próxima decisión para mejorar la política ¿qué se evalúa? entonces ahí depende de las políticas no siempre es fácil tener acceso a la información entonces se puede visto de esta forma tal como le plantea ese autor se puede evaluar los insumos ¿qué pongo en la política como recursos para que funcionen? ¿sí? la idea es que la calidad del producto depende de la calidad de los insumos si usted hace una si usted hace una una torta un pastel si usted compra la mejor harina o compra los huevos criollo si compra es decir buenos productos y a partir de ahí usted hace el presupuesto que el resultado va a ser bueno que el pastel va a ser bueno entonces si conoce los insumos entonces usted puede decir que el resultado va a ser bueno la otra parte es el proceso ¿cómo se hace? por ejemplo una idea los métodos educativos o la pedagogía ¿cuál es la mejor pedagogía? usted va a estudiar el proceso para saber si usted conoce el proceso pues de pronto va a poder decir algo sus resultados y finalmente resultado se puede hacer cuando es efectivamente mensurable no siempre es fácil medir las cosas entonces como puede ver la la evaluación puede hacerse en muchas muchas etapas de objeto de la de la política ahora también solo para mostrar ahí rápidamente hay distintas formas de hacer evaluación por ejemplo lo que llamamos nivel de medios comparación entre los objetivos y los medios una política puede ser muy bonita en sus objetivos pero si usted no tiene los medios imposible que se cumpla entonces de pronto comparar los medios puestos a disposición para hacer la política puede ser importante pero lo más común es nivel de resultados objetivos versus realizaciones nivel de impacto comparar los objetivos con los efectos previstos pero también los no previstos una política siempre tiene efectos no previstos siempre le doy un ejemplo colombiano pero como para ilustrar el asunto usted sabe que en Colombia tuvimos tuve mucho problema con la violencia y con los problemas de inseguridad vial entonces a la época poco antes de Uribe pues no podía andar de una ciudad a otra de forma tranquila porque había problemas de secuestro etcétera y nadie tomaba las vías entonces en ese momento el presidente Uribe hizo una política de poner soldados en todas las vías y se pudo nuevamente manejar de día y de noche en las vías en tres ciudades entonces si usted mira el resultado de la política y dice resultados ahora a través de los peajes se puede ver que hay muchos más carros que circulan o sea la política de seguridad vial funcionó pero toda política pública tiene efectos efectos no previstos por ejemplo en ese caso como hubo más carros perdón en la vía resultó que generó más accidentes entonces efecto perverso es o no previsto era que muchos accidentes más problema de las ambulancias de la salud había que esa política genera un efecto sobre otra política entonces a veces cuando usan evaluación se tiende a centrar únicamente sobre el efecto que se previste que está previsto por la política y no se olvida que puede haber efectos distintos colaterales como dicen los daños colaterales pero pueden ser daños o beneficios colaterales también la idea generación de impacto tiende a analizar también esos elementos no previstos por la política se puede también ver nivel de eficiencia comparación los medios gastados relacionados a los efectos o sea realmente el buen uso de los recursos o las satisfacciones eso casi nunca se hace evaluación de satisfacciones en el sentido de necesidades y efectos porque ocurre que a veces una política tiene unos efectos que la gente no quería no era lo que necesitaba entonces pero generalmente eso no es tan común tercera pregunta muy importante ¿quién evalúa? entonces hay tres formas ahí uno evaluadores externos especialistas que vienen como dicen ahí veni vidi vici como los romanos ahí he venido el experto viene he visto el tema y vencido es decir he hecho la evaluación y ahí están los resultados la forma más común es esa contratar expertos para que vengan a hacer la evaluación evaluadores internos la idea es que los mismos responsables de la política hacen la evaluación también autoevaluación y finalmente la tercera forma es una evaluación mixta porque como pueden imaginar las dos anteriores tienen sus ventajas y desventajas la evaluación externa tiene una ventaja es que son gente que no tiene nada que ver en el programa entonces pueden establecer de forma objetiva sus conclusiones no les molesta que esté decir no les importa hacemos el trabajo dan el informe y hasta luego no estoy comprometido con las personas que trabajan ahí dan su visión objetiva eso tiene mucha legitimidad hacia afuera la evaluación pero la desventaja es que la evaluación externa a veces viene 15 días un mes y no puede ver todo no sabe como el detalle del asunto interno las dificultades internas no las conoce porque en 15 días no alcanza a verlo entonces puede haber una visión incompleta de la realidad del proceso en cambio el evaluador interno es exactamente el contrario sabe muy bien todos los detalles como funciona la política como fue el proceso de implementación pero como es juez y parte tiene poca credibilidad hacia afuera como nadie es kamikaz por lo menos en esas tierras entonces uno siempre tiende a poner la cosa que todo va bien cuando hace el formato de autoevaluación seguramente usted también tiene esas cosas entonces uno siempre pone cumplió la tarea perfecto uno tiende siempre a poner perfecto entonces la autoevaluación puede ser muy importante porque hay un conocimiento muy fino del proceso pero hacia afuera es poco creíble por ejemplo es claro no decir que está mal su trabajo y finalmente la evaluación mixta es justamente tratar de combinar las dos cosas tratando de limitar las desventajas que mencioné de cada una de las dos evaluaciones y tratar de favorecer los elementos positivos entonces la idea de la evaluación mixta es tratar de juntar expertos externos con personas del mismo proceso e incluso usuarios para tener una visión más equilibrada del proceso entonces ahí típicamente está un poco lo que acabo de mencionar pasó un poco más rápidamente cada uno tiene pocos objetivos se modifica un poco los objetivos creo que tienen las diapositivas por lo tanto no no insisto sobre esos temas la idea de la importancia de la evaluación interna es que permite a veces tener un mayor proceso de aprendizaje para la misma administración muchas veces tenemos políticas que son como nuevas ocurre mucho en esos países en América Latina hay temas que políticas nuevas que no hay experiencia de esto por lo tanto hay que aprender de esto no es por usted no sabe de la escuela de administración y sabe administrar todo sino que la política es mucho aprendizaje y por lo tanto la auto evaluación es útil para mejorar los procesos de forma interna con la idea general de pronto unos elementos para terminar terminando cuáles deberían ser las condiciones ideal para tener un proceso de evaluación satisfactorio primero una relativa independencia de los organismos de evaluación frente a los solicitantes para permitir el ejercicio crítico y responsable ojalá la agencia o la institución que hace evaluación no sea tan dependiente del que pide la evaluación porque obviamente ahí usted se siente un poco presionado para dar los resultados en cierto lado capacidad pluridisciplinar de los evaluadores por ejemplo este un problema que tiene Colombia tiene un principio cuando la Contraloría General empezó a hacer evaluaciones resulta que por tradición histórica todos los evaluadores todos los empleados más bien de la Contraloría eran abogados pero pues obviamente los abogados se centran en la norma y no saben si el costo de cemento era más alto o más bajo eso no saben ¿sí? entonces por lo tanto la idea de una evaluación implica una cierta capacidad de ver los problemas desde distintas disciplinas o distintos enfoques para que cada uno finalmente es decir hay que equilibrar los sesgos básicamente es un poco la idea transparencia eso es un punto importante acceso a la información si usted quiere hacer una evaluación debe haber una confianza para que la administración le transmite la información que usted necesita para hacerla lo ideal eso es casi imposible pero lo ideal pluralidad de órganos de evaluación que permita la emulación de expertos de estudiación ojalá haya varias evaluaciones de un tema pero eso obviamente es un lujo porque permite una discusión más amplia porque cada evaluador o cada órgano de evaluación tiende a tener una cierta manera de evaluar a concentrarse más en un tema que sobre otro una manera de ver entonces si hay más evaluaciones es más factible que de pronto tengamos una visión más correcta más amplia de un problema también es un poco ahí está la intuición de los políticos también que tiene razón a veces se pide que se toma una decisión a partir de una sola evaluación pero el problema es que a veces puede que la evaluación tenga un problema hubo un error entonces de pronto esperar una o dos o tres evaluaciones para ver si todas van en el mismo sentido si todas van en el mismo sentido entonces lo que llamamos la triangulación entonces sí ahí de pronto puede haber es más certero la 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 los resultados de la evaluación y por lo tanto vale la pena entonces tomar decisiones no siempre hay que tomar decisiones sobre la primera evaluación y finalmente el tema muy importante también garantía de publicidad y acceso a los resultados la idea de la evaluación debe ser pública porque también se ha notado un elemento fundamental que justamente fue uno de los aportes de la profesora Vice que señalaba al principio inicialmente se pensaba que basta hacer la evaluación los científicos los técnicos hacer la evaluación la mandan al al ministro y se supone que el ministro va a decidir y resulta que en ese camino no es suficiente porque fácilmente el ministro lo pone en el cajón ¿sí? en la evaluación en cambio la idea de la evaluación pública es justamente que esa evaluación esté a disposición del público y se ha notado que es más eficaz una evaluación o sea que que tiene efecto más efectiva en la evaluación cuando esa evaluación pasa por lo público en el sentido que puede generar discusión que es conocida y por lo tanto el ministro no puede esconderse detrás del secreto del trabajo pedido como evaluación sino que se vuelve un asunto de discusión pública importancia también por ejemplo de los medios de comunicación pueden tener un papel importante en eso es decir la idea es que haya una apropiación por el público de las evaluaciones para generar una formación y una presión sobre el sector político para eventualmente cambiar algo entonces como conclusión la evaluación de procesos políticos en busca de argumentos es decir la idea es mejorar también la calidad de las políticas a través de discusión argumentadas es decir con datos lo más certeros posible eso permite mejorar la calidad de las políticas públicas siempre como la hipótesis inicial lo que es importante es que la evaluación debe tener legitimidad es decir si usted cree en las personas que han hecho la evaluación o en la institución que ha hecho la evaluación si usted cree que son serios pues eso o si usted ha participado de ellas usted conoce los procesos es más fácil que acepte los resultados de la evaluación y por eso una buena evaluación es la que tiene impacto no es para qué hacer una evaluación excelente si usted la deja en el cajón casi que es un uso de los recursos públicos inútil entonces ahí está dos ejemplos sobre en términos de institucionalización de la evaluación que de pronto es algo que está en sus reflexiones o discusiones hay como dos modelos clásicos dos modelos no sé son clásicos pero por lo menos que diferencian el lugar de la evaluación por ejemplo en todos los congresos me imagino que aquí en el Perú es igual el control político lo ejerce el congreso la república sobre las políticas sin embargo por tradición me dirán si me equivoco pero generalmente el congreso no tiene los medios para hacer ese control político porque pues no es su trabajo de todos los días no tiene la información técnica no tiene la capacidad de investigación etc entonces en el tema de la evaluación en Estados Unidos había un modelo que la famosa GAO la agencia de evaluación y lo que ocurría en Estados Unidos cambió de poco pero era la idea que la entidad que ejerce el control político o sea el legislativo tenga el control sobre la agencia de evaluación de esta forma o sea no era el congresista que hacía la evaluación obviamente porque tampoco es su trabajo pero podrían pedir bueno por favor hagan evaluación de esta política de este programa y por lo tanto los que decían de qué se evaluaba eran los congresistas para tener información para modificar la política hacer el debate político el ejecutivo etc entonces bajo el control del congreso estaba la agencia de evaluación ¿sí? el otro modelo que es muy común en América Latina me parece que tiende a ser como el modelo colombiano donde la evaluación está en mano y el ejecutivo por ejemplo en Colombia es el departamento de una zona de planeación que tiene un modelo que se llama sinergia es decir que evalúa las políticas y ha desarrollado pues una capacidad de hacer evaluaciones bastante importante bastante técnica pero a mi juicio tiene un problema es que también es el departamento de planeación en otro piso de acuerdo pero la misma institución que formula las políticas es decir depende del ejecutivo entonces miren que ahí hay un efecto un poco de juez y parte el departamento nacional de planeación formula la política nacional para los cuatro años bajo las orientaciones de presidente y luego es la misma institución que evalúa entonces tenemos un poco la paradoja es que las evaluaciones de políticas públicas son muy bien hechas técnicamente pero la orientación siempre tiende a dar un resultado positivo es decir casi que poco crítico con el gobierno porque finalmente es juez y parte ahí entonces si en ese caso vemos una buena capacidad técnica para hacer evaluaciones hay poca distancia frente al gobierno y yo creo que ahí es una de las limitaciones que puede tener el modelo por eso me parece que desde la perspectiva de un congreso pensar sobre dónde situar la institución de evaluación es importante el modelo que tiene Estados Unidos un tiempo era el siguiente es que en cada política que se vota o que la norma finalmente que se apruebe en el congreso tiene que aprobar presupuesto también entonces ellos tenían el principio de que en cada política había un por ciento de presupuesto que iba directamente a la agencia de evaluación de esta forma había recursos para generar evaluaciones y se desarrollaron muchas capacidades técnicas en esa época en Estados Unidos porque todo el mundo veía que había recursos para hacer evaluación se crearon metodologías etcétera para fortalecer esa idea entonces creo que eso es un primer insumo como para pensar dónde situar una oficina de evaluación para ello porque obviamente no son los congresistas ustedes que van a hacer la evaluación estrictamente sino que hay que pensar quiénes son quiénes tienen tiempo y las capacidades para hacerlo pero el congreso puede eventualmente dar las orientaciones frente a qué tipo de política hay que evaluar en Colombia durante los primeros años era muy poco claro qué políticas había que evaluar entonces era el DNP el mismo que escogía bueno este año volver tal cosa entonces escogía las cosas que no eran tan problemáticas para que no se critique el presidente entonces y ahora todavía ahora es se decidió que la política la evaluación solo se hacía sobre las políticas del plan nacional de desarrollo y no todas las políticas como era el caso anteriormente y en acuerdo la discusión entre el presidente y el ministro sobre qué políticas se van a evaluar cada año y hay un programa que se establece aunque repito me parece que Colombia ha desarrollado usted puede entrar en la página del DNP y hay todo el modelo de evaluación y las evaluaciones son públicas pero me parece que hay un limitante en términos de impacto es que se tiende a hacer a mostrar siempre buenos resultados entonces uno entiende por qué es que hay políticas que terminan fallando si todo el tiempo hay buenas evaluaciones entonces creo que es como para tener una idea en términos de institucionalización de las políticas creo que dejo esto ahí para el almuerzo para que puedan comentar eso y llegaremos por la tarde gracias aplausos aplausos no 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 Gracias por ver el video.